¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a DawnGameplay! Vuestro canal de terror y diversión Bienvenidos por fin chicos a Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin Este DLC que ha tardado más de dos años o casi dos años realmente en salir y que tiene una nueva historia Una nueva línea temporal, un nuevo protagonista, aunque Gregory sigue estando Y vamos a ver qué es lo que ocurre Oh my god, no me lo creo que por fin tengamos ruina La Fico es al máximo puesto, incluso con rayos de estos... no sé cómo se llama Ray Tracing Espera que lo disfrutemos más Ahí está Casey, que es la mejor amiga ¿Poner pantalla completa para leerlo todo bien? ¡GREGORY! ¿Estás ahí? ¡Dios! Cómo se ve el sitio, ¿no? Como llenísimo de polvo o algo así, ¿eh? Porque todo se ve así Voy a toquetear un poco los gráficos Efectivamente chicos Os lo dije, era el brillo El brillo no, el gamma Estaba altísimo Jolín, yo digo, no puede ser Una cosa es que había una tormenta de arena y otra que se vea todo tan blanco, ¿no? Bueno, solucionado en pocos minutos Os podemos enseñar el sitio, ¿vale? Vamos a hacer como que empieza aquí el juego Dios mío, está todo destrozado Bueno, lógicamente, no era normal Digo, a ver, hay arena, se ve polvo, pero ya estábamos un poco... Un poco locos, ¿no? Aquí demasiado brilloso Bueno, chicos Como veis, el MegaPizzaplex Está abandonadísimo hace mucho tiempo Incluso han puesto algunos... Algunos grafitis Hemos conseguido la linterna del StaffBot que estaba por allí Y nos dan un mensaje que dice No entres solo O sola O a solas De momento no tenemos nada más que esta linterna Y ese mensaje disuasorio que no vamos a hacer caso, por supuesto Vamos a intentar buscar a nuestro amigo Gregory que nos ha traído hasta aquí Y nada, no hace falta el pase porque simplemente aquí está abierto Pero suena, ¿no? Aquí está el Golden... Digamos, el Freddy Dorado El Grand Rock Freddy Dorado Que había en mitad del... Del... Digamos, el recinto Nada más entrábamos Al centro comercial Como veis Esta máquina lo rompió O sea que en algún punto intentaron desmantelarlo todo No es simplemente abandono También quisieron cerrarlo todo Si que da mal rollo, eh O sea, esto es otra cosa, eh Uy, las cajas El sonido no está muy muy alto Yo intentaría incluso subir un poco más si me deja el juego Y sí que me deja Voy a probar Ay no, pero... Yo quiero aplicarlo A ver que tal ahí Porque lo siento como si veis un poco flojo Mira, una pantalla que todavía funciona Aunque está... En estática Todavía funciona Esto para toda la gente que decía que Security Breast no daba miedo Como veis en Ruin si que quieren dar miedo Las nuevas versiones de los animatrónicos Landrock se llaman Ruin Porque están arruinadas totalmente Cada vez tan... ¡Ah! Yo me muero en este juego, eh El town del 2012-13 ha vuelto Os iba a decir, cada staffbot tiene una linterna en la mano Pero... Era para pegarme un jumpersker Alume demasiado la linterna cuando estás muy cerca Pero de lejos se ve todo bastante bien Aún podemos bajar más el gamma si queremos Pero bueno, yo tampoco voy a toquetar mucho, chicos Voy a dejarlo así, por ejemplo Vale Se ve bastante bien Y... Y que no nos molesten los brillos Dios mío Mirad dónde estamos Escuchad una caja de música ¡Ah! ¡GREGORY! Me está asustando, eh O sea... Vale, me está hablando por el igual que Enseguro, ¿y tenéis solamente medio miedo el staffbot que te daba el pamfleto? Aquí ya llevo dos sustos, sobre todo uno fuertísimo ¡Vamos a ver! ¿Estás ahí? ¿Estás trabada? ¡Estoy trabada! ¿GREGORY? Uh, I got your message Where are you? Help Something grab me You won't let me go You have to find me Bajo la pista de carreras ¡Dios! ¡Bajo la pista de carreras! ¡Dios! Está muy lejos, tío ¡Ay, Dios! Un walkie-talkie de mi personaje favorito Eh... Es súper fan de... De todos los personajes que... Freddy Fazbear, ¿vale? Y Roxy parece que es su favorita Así que le va a dar un poco de pena cuando la vea, creo yo Cuando la vea toda la estrazada, le va a dar mucha pena ¡Walrus! Lo de los jumpes que... Se me está dejando anodalado No me esperaba que iba a ser tan terrorífico Osita, le han convertido... Securities en un juego de terror auténtico, eh Le han convertido en un juego... De terror auténtico Tienen unos jumpeskers Vamos a subir por aquí, chicos Está cargando el mapa porque aquí... Como veis va un poco más lento Así que está cargando una nueva zona, sin duda No sé si me ha pasado algo en el sonido Pero bueno, así sentís el juego igual Casi me pego la torta de mi vida, eh Madre mía, pero como me ha agarrao, eh Como me ha agarrao la escalera Aquí hay que hacer algo... Se está cerrado Hello Ah, se abre, se abre Cuidado, baja altura, cuidado con la cabeza A ver, que si es pequeñita No creo que tenga muchos problemas con la cabeza Yo me estoy jugando con el volumen bastante alto Eh, eh, que suena Suena como si algo hubiese entrado en el conducto y me estuviese persiguiendo Voy a ir rápido Estos conductos me recuerdan a dos cosas El momento... Madre mía, no paran de pasar cosas Montón de cucarachas o ratas Cucarachas Me recordaba al Mini Music Man Y me recordaba al principio del juego, no? Cuando te metes en la ventilación Al lado de las... Al lado de los animatrónicos Eh, hay un montón de basura Bucarachas Moscas Escucho Esta zona, sin duda, está Sin... Mantenimiento desde hace mucho tiempo Está hecho un... Basurero, literalmente Así que quizá Grandrock, chica, sea el primer personaje que vemos Que es aquello Uy, Grandrock, chica, claro Uy Algo se ha movido Pues hay una pequeña... Uy, dios Ruin Grandrock, chica ¿Pero por qué me atacó? Yo solo quería tocar el... Muñeco ¿Qué hay si no sabe que... Que los animatrónicos atacan o qué? Oye, ¿qué pasa con los Jumper? Es que os habéis pasado cuatro pueblos Me voy a morir de un susto Madre mía Madre mía Vaya tela Pues primer personaje he encontrado Mira que me lo imaginaba, eh Digo, basura, Grandrock, chica O ruin, la chica Me está persiguiendo Me está persiguiendo No No, 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 no Es Monty Es Monty Reconocería ese sonido Hasta en mis sueños Creo que Monty viene Y Monty debe estar destrozadísimo, eh ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? A FAS Wrench Es justo como mi padre FAS Wrench Como la de mi padre ¿Quién es tu padre? Para que tuviese algo así A ver La FAS Wrench de un FAS técnico Su papá trabajaba aquí ¿Pero cómo la saco? No puedo usar las cosas cuando yo quiera Es en ciertos puntos, ¿no? Vale Aquí por ejemplo Claro Para hacer algún puzzle Carga todos los conductos al nivel correcto Apunta la FAS Wrench Hacia el conducto para cargarlo ¿Y si está roto? No, no Guau, guau, guau Espera que hay que calcular un montón Aquí está Vale Lo he entendido Muy chulo, eh El mecanismo Nos dejamos de sustos Lo dudo, eh Finals of Radio Security Breach Ruined Es un... 300% más terrorífico O un 1000% Porque realmente Security Beats Tampoco era demasiado terrorífico No quiero correr Porque al final quiero disfrutar del juego Y ver todo Y no pasándola Huyendo y corriendo Acaba de una explosión Ahí al... Lado Bueno Trozos de animatrónico Por doquier Patas Endoesqueletos Cabezas de staff boss Algo suena Creo que Monty va a ser el siguiente El orden en el momento está... Respetando el orden de aparición de los animatrónicos, ¿no? Quitando Freddy Que no sé si va a salir en el juego Primero salió... Chica Y luego salió Monty Luego salió... Roxy Me pareció escuchar la grisa de Freddy Pero no que lo sea Monty Ladies and gentlemen Thank you for visiting And we hope you enjoy The show Show Esa zona no la hemos visto nunca, ¿no? Es como la trascienda Una zona de los técnicos Donde... Míralo Aquí es donde los técnicos Ponían las luces La música Pues dicen... Gracias por venir Disfruten del show Aquí pusieron por ejemplo Cuando Gregory llegó Ese anuncio de que estaban cerrando El Megapizzaplex Así que esto estaba funcional Y no se vio en SecurityBridge Gigantidad de StaffBots Sigo escuchando esa risa Uy, peluche de chica Hola Servidores de internet, ¿no? ¿Son servidores? Esto es como un paseo Yo estoy tomándomelo como un paseo Hasta que me obligan a correr La verdad Como buen fan de Final Fantasy Hay que disfrutarlo todo Pero aquí puedo subir Me parece una sombra ¿Os imagináis que en ruin Estuviese Bonnie? Viésemos algo más de Bonnie Ya está cerrado ¿Qué pasa con The Mini? No, tío ¡Se ha atagado la corriente! ¡Se ha atagado Monty! ¡Ruin Monty! ¡Madre mía, tío! ¡Qué maravilla de intro! ¡Guau! ¡Terrorífico total, eh! ¡Qué mal! ¡Los gritos de Casey son de película de terror! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Los gritos de Casey son de película de terror! Claro, va a ser como... Hoy hemos llegado al... Al golf Está cargando, chicos Hemos llegado al golf Sí Bueno, al menos Lo que aparece en una parte del golf O piezas Del Monty's golf Es como un caimán ahora, eh Él va arrastrándose como si fuese un cocodrilo auténtico No mola, no mola Oigo ruidos Yo no quiero correr, eh Yo sé que habrá mucha gente pasándose el juego Rápido Dándole al shift constantemente Pero yo me la voy a tomar con cara ¡Ay mía, tío, por favor! No podía faltar uno de estos, ¿verdad? ¡Oigo! ¡Una máscara de Bunny! No le ha dado... ¡Hola, hola! ¡Es de Bunny! ¡Eso nos muere en esta voz! Máscara de seguridad Una extraña máscara que se le cayó a un faz técnico Con lo cual, ehm... Deben ser importantes para estar aquí, eh Con la R equipamos la máscara ¡Cool! ¡Qué chulo! Bunny El visor aumentado de nodos neuronales integrados te da la bienvenida Muy bien traído el nombre Con esto tenemos una gran ventaja A ver, no es que se vea mal así, eh ¿Qué aún estás haciendo aquí? ¿Qué aún estás haciendo aquí? ¿Qué aún estás haciendo aquí? ¿No? De Roxy Parece que estoy levantando... Esto Vale, entonces tenemos la máscara que me la voy a poner enseguida, por supuesto Pero quiero verlo todo también así Fijaos que hay como un glitch Hay un glitch Es que si hay secretos no me los quiero perder A lo mejor están... ¡Uhhh! Son sólo visibles así Peluche de Grand Monkey en R.A. Hace daño a la vista Es realidad aumentada Por cierto, se escuchan risas Así Así pasamos Entonces me quito la máscara Habrá que ir... A varios sitios... O sea, todos los sitios Sin máscara y con máscara Lleva como 5 jumpers Que así llevamos 20 minutos de vídeo O frena o me muero Vale Si quiero mantenerlo Tendré que ponerlo hasta el máximo, creo yo Y bajarlo No, no da Es al revés Ah, sí, sí, va ¡Oh! Esto es el baño en el que aparece... Bueno, se aparece mucho En el que vimos a chica Se aparece mucho, así no lo es ¿Qué quiere decir? ¡Mira el cargador del Freddy, tío! ¡Ah! Claro, ¿qué quiere que hagamos? Pues nada, voy a ponerle la máscara ¡Hola! ¿Puedo desactivarlos? Uy, uy, uy Los desactivo porque si no Avisarían a los... Animatrónicos Es probable, ¿eh? Sí, antes también ha pasado lo mismo ¿De qué te sorprendes ahora, Casey? Oh, oh Sonó a Monty enfadado ¿Hemos dado la vuelta? Hay un secreto No me lo pienso dejar aún ¡Piñata de Bonnie! ¡Qué guayes! ¡Glamrock Bonnie! ¡Por fin lo vemos de verdad! Mira que... Es una piñata, pero... Mira que se hicieron versiones de ¡Glamrock Bonnie! Y aquí lo estamos viendo Su... Su ropa ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! Aquí no lo puedo quitar Pues si no lo puedo salir, ¿no? Es como que no puedes ver esa habitación sin la máscara Vale, creo que es casi mejor yo con la máscara Pero no sé Sigo dudando Vale, sin máscara Madre mía, está todo esto a salir, sí Lo que suena son las bolas estas, creo. Vaya primer capítulo de Fans Aferi Security Beats Ruins, chicos. Creo que merece un super me gusta y por supuesto que os suscribáis. Es la estación de cámara remota de FAT técnico. Por suerte ya está instalada y el suministro de energía está activo. Estas cajitas representan las cámaras de seguridad activas en la zona. Viene Monty. He visto a Monty. En la cámara. Monty Golf. Ahora tenemos cámaras. Esta va en la 2. Vale, la 2 esta allí. Se esta viniendo. Pulsa el botón de parpadeante para el intercomunicador. A que me muero. No me entero. Intercomunicador. ¡Graboli! Mira Monty. ¡Hey! Esa es mi voz. Mola el truquito, eh. Lo he ingeniado usando monstras de tu voz. Ah, vale. Como os pinta. Para que los animatrónicos vayan a este sitio. Los empleados veteranos utilizan grabaciones del intercomunicador como esa. Para dirigir a los artistas animatrónicos a lugares especificos. Para que firmen autógrafos, se hagan fotos y eso. Vale, entonces yo voy avanzando. ¿Hacia donde quiero ir? No se. Es que me da mucho miedo Monty. Es que es mejor ir con la máscara. Veré mejor a Monty también. Al tener cuerpo animatrónico. Hay energía ahí. Lo llevé a la 4. No se si es suficiente. Hay un juego de Monty. El del golf. Al menos creo que lo habéis puesto. Lo han puesto. Han vuelto a poner el Monty's Golf. Me gustaba mucho, eh. Como era. Primero es la dirección. Y luego la puerta. Toma. Que chulo. Yo conseguí el logro de bajo par. Supongo que me costó. No me acuerdo. Lo hice. Lo agitó. Oh. Ahí he fallado ya. Es par 3. No puede ser. ¿Puedo? ¿Puedo? Salir a las recreativas. Vale. ¿Creéis que debería volver? Lo he tratado por mantenimiento. Bueno. Es posible que vea señales inalámbricas en la red Bunny. No se si quiero jugar. Ay. Si se puedo. Voy a intentar una vez, chicos. Vale. Pero. Jugando enserio. Una vez. Ya se como es. Ok. Ah, me encanta como se puede ver la bola igual. Aquí sería. Más o menos flojito. Así. Vamos. Un Virgi. Eso está muy bien. Vale. A ver. ¿Cómo se veía? Se podía ver el mapa. Yo me acuerdo. No sé ni dónde está el sitio. A ver. ¿Dónde es? Ah, lo veo. Lo veo. Vale. Sé dónde está al menos. No es muy fuerte. Tampoco es flojo. Vale. Esto es un par cuatro. Si lo metiésemos ahora. Un par. Podemos haber hecho un Virgi también. Son nueve hoyos. Chicos. Yo también. Pues voy a ver algún secreto de vez en cuando. Rosy's race. Hay que meterlo ahí. Me faltó fuerza. Para pasar de una. Vale. Vamos. Uff. Hoy ha ido bastante bien. Va a ser un par. Lo quito. Ok. Como mucho me dan un locro. Pero quiero que veamos también los mapas. No tan fuerte. Aaaa. En serio. Si se le tiré a tiempo. Creo yo. Vale. Como agua. Al menos no se ha quedado atrás la bola. Vamos a esperar. Por que el agua está llevando la bola hasta el final. Y ahora con mucho cuidado. este se me va a liar ahi no te puedo porque no me quiero pasar bueno he dado un par 3 asi que este va a ser buggy con suerte sientase de una que lo dudo no puede ser ha visto lo que ha pasado ha pegado un salto doble buggy eso esta horrible vamos muy mal eh ahi he perdido un monton ah con fuerza uy casi me sale se va a caer el agua se pierde no? ahi se pierde o no? a ver ahi ahora si entra era un par 2 era ahora metidas en un solo tiro se me estropeo eh la jugada uah no 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 oh si no ha caido no se me salio del todo tío que mal tambien era par 2 buah olvídate no es facil eh encima si le doy tan fuerte no se me va 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 bueno tomémonos este intento como para ver los mapas se puede hacer pero hay que prenderse bien los hoyos se me va a caer no controlo la fuerza eh aun no la controlo que mal es que me paso o no llego es un triple buggy o algo asi eh uy torcido no tío de verdad cuanto tengo que dar de fuerza de poco algo asi 6 sobre par ya nada insalvable chicos dale a tope a ver que pasa wiii y se sale mas asi tampoco oiga oiga mira lo que he hecho ahora vamos a probar cosas y vale ahora si hay que entrar por ahi esto no es nada facil eh no hay que apuntar aqui ahi si no no tampoco por poco eh aqui uah mira que poquito falto este hoyo es mas complicado para mi de momento vamos creo que sin conocer los hoyos es muy dificil al principio eh nada entra a la sola tengo que aciertes ah pues no si 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 con que aciertes ya estas metiendo la bola faltan dos hoyos chicos uuua este no se ve ni bien como tengo que ir ahi lo he visto un par tres tambien eh uuua no te caigas no se caiga no se caiga va mas fuerte lo que parece chicos osea mi consejo pegarle muy floquito cuando estais cerca sobre todo ya porque si no a ver aqui por si te pasas ahi se va a salir que fuerte tio a tope a tope mira ahi se puede a tope este puede salir varias veces eh vale estamos bien ubicados el ultimo hoyo veis algo es el sitio donde estaba moon sun dropping moon drop veis me parece flojo y luego a fortisima siiii cuarenta y un puntos horrible a me lo termine debe haber un logro que se consigue con eso bueno en fin no se si el juego esta guardando solo espero que si bueno vamos a continuar chicos veo aqui un glitch extraño me esta diciendo que me vaya por aqui si quiero evitar a Monty supongo estamos como veis en Monty's golf lo hemos movido a la camara 4 y esto deberia darnos la posibilidad de sobrevivir sin que nos vea no quiero correr demasiado para que no me escuche y sobre todo para mantener el sprint el sprint oh dios mio estaba ahi el sprint activo porque hay una foto de Bonny con esa cara jejejeje party time madre mia me hablan ah que no puedo poner la mascara ahi yo me la pongo aqui son sanrisas de los padres de los niños un poco de todo el juego esta super bien eh no quieres buscarme necesito tu ayuda Märty desactiva la seguridad Los nodos de seguridad No puede salir hasta que lo desactive todo Por cierto, Casey más mayor, ¿no? Por la voz que Gregorio O sea, Gregorio no ha crecido mucho De Security Breach Atención a quien tenemos aquí Un holograma de Monty gigante Que no se ve sin máscara No, ni mucho menos Con la máscara, acá no podemos pasar de ahí Ahí hay electricidad Con la máscara escuchamos cosas Y vemos cosas Que no están en el mundo real Como ese Monty enorme Como si fuese el protagonista Como si hubiese desbancado Al mismísimo Gran Rock Freddy Y vamos a pasar por aquí En algún punto nos va a perseguir Monty Esa puerta está electrificada con las gafas No, no es para aquí Que pasa algo No Parecía algo interesante Pero no lo es Me indica para allá, ¿eh? ¿Veis? Hay como una nube Esa puerta está electrificada Algo tiene que poder poder poderla Esa puerta está en modo bloqueo de emergencia Con prueba el mundo de realidad aumentada Para buscar nodos de seguridad activos Desactiva esos nodos del demonio Y se abrirá esa puerta Vamos a buscar los nodos, chicos Me siguen indicando para allá A ver, algo le está dando energía Pues lógicamente Sí, pero No puedo ir para allá, ¿no? No puedo llegar a ese punto Pero no se puede llegar Desactiva Vale, aquí se ve como una tubería Tampoco puedo pasar a esa tubería Vamos a mirarlo todo A lo mejor ahora sí se ha abierto la puerta No creo, ¿eh? Eso no es un nodo, ¿no? Vale Creo que me toca volver Y buscar nodos Ah, bueno, por aquí arriba Vale, vale, vale He conseguido llegar a otro punto, chicos Me había despistado un poco Pero por aquí tiene que estar El mecanismo Para tener un secreto Ahí veo Es un nodo, ¿no? Tiene la máscara de conejo Como un metálico No sé Máscara de tragedia Realidad aumentada Qué drama Claro, recordad Que uno de los personajes Que vamos a ver En este juego Es Sandro Vimundrop juntos Sigue las rutas de datos Con alguna razón Con alguna razón Reaccionan a tu linterna Se activa antes Los nodos hijo Reaccionan a tu linterna Vale Me lo está marcando, ¿eh? Pero me lleva al mismo punto, ¿no? Me lleva a la puerta, tío Me lleva a la puerta, tío Que es que puedo volver donde estábamos antes No, no puedo O sí No, no puedo A ver si me la quito No puedo volver a subir, ¿no? Imposible La pista que me ha dado Gregory Es que reaccionan a mi linterna Lógicamente es por aquí Voy a quitarme la máscara Reaccionan a tu linterna Voy a ir sin el Visor Me pareció que eso de pizza era El nodo hijo Por algún motivo La zona de la linterna El tema es que no veo ninguna reacción Hacia mi linterna Al menos donde estoy Ah Leñes, ahí está He tardado un poco, chicos No lo veía Está conectado Tienes que fijarse ¿Dónde conecta? Lo siento, chicos Es que todo esto es nuevo Y hay que coger el rollo Reaccionan seguridad De realidad aumentada Conecta los hologramas Que coincidan Ten cuidado De no cruzar las líneas Vale Da un poco menos de miedo con la máscara No sé por qué Realmente puedes ir así Porque te avisa cuando tienes que pasar a algún lado Porque se ve glitcheado Así que creo que para la experiencia de terror Nos va a interesar más jugar así Y usar solo la máscara cuando creamos que puede haber algo escondido Un secreto Mucho tiempo sin un jumpersker Creo que el juego Debe estar preparando uno Otro tubo de esos O sea, otro bidón Es probable que ese bidón Sea conexión a otro nodo Vale, hay que mover Hay que mover a Monty Creo Que hay algo Alerta, detecto una entidad anómala en la red Bunny Por favor, pide a esta entidad que abandone la zona inmediatamente Si eso no funciona Lo mejor sea salir del modo Relevel aumentada Y ponerte en contacto con nuestra línea de asistencia Vale, a ver Solo hay una cámara Y no puedo No puedo cambiar de cámara Ni siquiera hacer el ruido Se activan todos los nodos hijo Voy a echar un vistazo a ver si es un nodo hijo Lo que hemos visto antes Podría haberlo hecho hace un momento Pero no lo he hecho Que raro se ve todo este túnel Con el visor No debe serlo Porque no lo veo No podemos utilizar la máscara tanto Hay un bicho Eso no sé quién es Es del mundo de realidad aumentada Y es como un conejo también ¿Quién será? Vale, por aquí ¿No es eso? Es este Vale, antes de que venga ¿Son dos? Me quito uno Me quito la agafa Encima llama Monty Tío Vale, suelen ser Bidones Podría ser ahí dentro Ahí no puedo entrar Ahí no puedo entrar ¿No? Bueno, tío ¿Está cerca? ¿Cómo hago, che? No puedo hacer que se vaya Ni nada Desde aquí No sirve Sigue faltando uno Hasta aquí No es este Es este Joder, antes de que venga Métete las gafas Métete la máscara Creo que sin máscara estamos a salvo Pero hay veces que no lo va a pedir Como por ejemplo Ahora Hay que ponérselo Aunque sea un segundo ¿Qué criatura era esa, tío? Cuidado, cuidado, cuidado Escucho unas voces súper tristes Otro ¿Pide uno? ¿Tres? Cualquier cosa puede ser un nodo, tío Pero Pero ¿Para aquí? ¿La escoba? ¿Tiene un ratito? A ver, tengo ganas también de ver al enemigo Os lo digo Pero Pero No quiero No quiero morir ¿Qué pasa, Millenial? Tengo que sale ¿Qué pasa, Millenial? Sí Sí Security is ruined Sí Sí Ha salido, Millen Sí Ven Ha salido Está muy chulo Qué chulo está Vamos a seguir esta línea Es esto Perucha Yo me puse La máscara mucho rato Y me salió Lo tenemos A mí también me gusta Hemos activado algo, chicos Suena música en el fondo Ya, mi nene Ya Está ahí Está ahí Bien 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 Ven 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 Bien Mi nene Ven Lo digo, eh La puerta está abierta La puerta está abierta Vamos a volver Ven, saludos a los animatownes Ven Ven Saludos a los animatownes Llorón Que solo te escuchan siempre Y no saben cómo eres No te conocen Guapo Pero muy llorón Muy llorón eres tú Sí Muy llorón, eh ¿Quieres quedar aquí? Una papa Bueno, chicos A la puerta No, Dios Había Dios Iba a deciros Que estábamos a salvo Siempre y cuando no vienes a Monty Pero viene Monty Mantén distancia Con él, dice Vamos a la guardería Oh my God Sabes lo que eso significa Sabes lo que eso significa No quiero ir con la máscara Tengo miedo Solo cuando sea necesario Va a venir Va a venir O sea, Monty viene ahora seguro No tengo energía, eh Ya verás Imposible que se arruina tan rápido Guau, todo esto me suena muchísimo A ver, esa criatura Ese conejo Hay niños dentro de esto ¿Por qué no puedo desactivar? Debe ser un logro también Desactivar a todos estos bichos No, claro El de la linterna Ya no hay que preocuparse por eso Esta linterna es eterna Buena, buena rima Vale, hemos salido de esa zona Y por lo que veo Está cargando otra Monty ha intentado Atraparnos Pero se le ha caído encima Una rampa Algo me dice que en cualquier momento Continúa la persecución Está golpeando esa puerta Me he quedado un poco loco No sé qué está pasando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me necesito que subas este Lo he hecho mal, ¿no? Ah, no Este que lleva el loco al máximo Para cuando baje Ahí Coincida No, no va así O sea, sí va así Pero no va así Justito Era al revés Algo interesante Bueno, hay un montón de cosas No me voy a parar de leerlo todo Pero seguro que son cosas interesantes Recuerda a Jimmy Vale, aquí me pide Aquí me pide sin duda Otro nodo Descansamos 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 Hay que seguir los cables ¿Por qué me dices eso? Corre para allá Para allá Sí Hasta aquí Como en la pizza Está como uniendo El juego de De Final Fantasy Del móvil, ¿no? Ese de la aumentada también Vale Me ha roto un montón de nodos Se ha abierto la puerta Oh my god Oh my god Oh my god Corre Quiero decir Jampers No hay Jampers Si hay Jampers Si hay Jampers Ostras, tío Ha guardado, ¿no? El juego justo ahí Espero Es que a ver Los Jampers que les molan También verlos El de chica no lo he visto Bueno, sí Realmente sí Me ha pegado un susto Entonces no, no hay Jampers no hay Jampers Alucinante Pense que había guardado Después de hacer esto De la nueva Pero bueno No lo le ha hecho No lo sé, Gregorio Lo sé, Gregorio Vale, ahora no me dejo atrapar, eh No, no me dejo atrapar, Kai, no te preocupes No puede, no puede pasar Te matas y te acercas, lógicamente Mamá 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 ¿Qué llamas a la mamá? Arriba hay un nodo Ah, miramos, aquí tenemos uno de los, de los hijos No hay Mario Son dos Lo encuentro de casualidad ¿Creéis que viene Monty? ¿A dónde estará el otro? Voy a seguir un poco el cable El cable Vale, ya lo tengo controlado Donde está Son inquietos que no me gustan nada Como si estuviese llegando A acercarse Monty Tampoco sé si llevar mucho tiempo la máscara es peligroso Pero como me ha pasado eso estoy asustado Y no la quiero usar Quiero decir Mucho tiempo prolongado Si queremos ver la El gran pesca del bicho de ese también habría que usarla La verdad La verdad Está cargando el mapa Ya he comentado algo de la guardería ¿Creéis que vamos a llegar a ver la guardería? No Callejón sin salida No No desesperes Esto no es un callejón sin salida A veces solo necesitas una nueva perspectiva Comprueba esa extracción De cámara Mira Cuarentena La cuarentena Mira Gagawa ¿Tienes un símbolo? ¡Ostras! ¡Era el símbolo de Monty! Y ahi hemos podido... Como avanzar Y ahora que... ¿Que? ¿Cómo avanzar? Por aquí Así es No hay que preocuparse Todo está dentro de la normalidad Estabas viendo visiones Hombre, no es muy normal que estamos atravesando cosas Al teatro de la normalidad Y de ahí llegaríamos a la pista de carreras Dice Gregori Mi garganta se está muriendo Vale, he recuperado un poco la garganta Hasta que tampoco he dormido yo mucho hoy ¿Hay secretos? ¿Hay secretitos? No hay secretitos Se ven las máquinas como activadas No, no No, no No, otra vez No, otra vez los androesqueletos, tío No, otra vez Los odio Dios Un montón de referencias a... A fan mails, tío No, otra vez Ostras Directamente no se ve el peluche Cámara enfermo Cámara enfermo Cámara pongo malo No, tío ¿He dado la vuelta? Se parte mucho Sí No, pero No, no he dado la vuelta Es idéntico, pero Está avanzando Esta máscara es peligrosa Dios Cómo está todo el Pizzaplex ¡Ah! Reconozco esto Sí Es la guardería No sé qué topar aquí Esos androesqueletos Van a liar Lo veo venir ¿Queréis que probemos Ah, cuando guarde partida El juego ¿Queréis que probemos A ver Jumpers Que si es que lo tiene ¿Por qué se escuchan niños, tío? En estos Se pasará por aquí, ¿no? Sí Una olleta No puedo pasar No entiendo Hay un agujero Pero no puedo pasar Tampoco me deja mover Ninguna caja Ni nada, ¿no? No sé qué podría hacer En este caso Parece que es por ahí Hostia, te escucho los lloros Es que es raro, ¿eh? A mí me he desubicado ¿Puedo pasar por aquí? No Por aquí tampoco Vale Claramente tiene que ser por allá Pero Casey no llega Saltando Entonces ¿O puedo llevarme algo? Para subirme ¿O no vas ahí? ¿He escuchado? Ah, por aquí Claro Vamos a encontrar el sitio Vamos, normal Hemos llegado Es que no puedo usar la máscara Dice No, luna Moondrop, chicos Dios Qué peligro Y hemos llegado a los 30 minutos Os voy a dejar con las ganas, ¿eh? Chicos No lo sabía, tío ¡Guau! La luz no le gusta Vale La luz no le gusta Eh Aquí más vale que me deje ponerme la máscara Sí Dios, si no me deje no voy a poder pasar ¡Oh! Eso ¿Se han separado? No Se va cambiando Se va cambiando Hay que reiniciarlo Oh Es que va cambiando Sol es bueno Luna es mala Enciende los generadores Oh, mi gatito Se va volando Parece que el asistente de la guardería no está funcionando bien Las luces brillantes lo desorientan Chicos, varias cosas En el primer capítulo Enciende los generadores y tal vez pueda realizar su sistema Una vez que todos los generadores estén activos Vale Lo último no lo he podido leer ¿Y esto qué? Vale Ay, Dios Está allí En la cámara de la test está Nosotros estamos en... No sé en cuál estamos Chicos, me habéis dicho que The Blob está para el juego Que hizo un ruido en el capítulo 1 También que la máscara que llevamos es la misma que lleva Bunny Por eso Bunny podía como atravesar paredes Y bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo cositas del juego, de la historia Espectaculares Eh, vale Las luces lo desorientan Luces brillantes Encontra el generador Luna y sol Sol Armonía detectada Vale Vale ¿Era Luna? Voy a morir, eh Esto es de la máscara un poco Esto es de la máscara un poco Tengo miedo, tío ¿Me está siguiendo ya? ¿Qué es esto? Vale Hay que hacer esto Encontré una pero falta la otra Creo que está al final En la 5 Detectada Quarentena Bien El sol mal Haz el orden Vale, voy a hacerlo así Ok ¿Algo hemos hecho bien? No sé si esto era un generador o no Ya No parecía un generador No Pero sabía que hacerlo Vale Luego en esta cámara vamos a volver a vigilar un momento Resigue la 3 Hay que ir a la 2 Dios, qué miedo Por aquí veníamos ¿Puedo pasar por aquí? Sí Puedo pasar pero no hay nada No me deja usar aquí la... No, tío Vale, mire, chicos Voy a esperar a ver si lo desaliento Noche para siempre Dice, no hay más luz Está de arriba Míralo Por un lado quiero ver su jump Pero no me apetece ahora mismo morir Me tengo que meter por aquí Entonces esto ahora se puede pasar, ¿no? Lo hemos abierto Sí Hay, había un secreto ahí Uh, tengo que salir con la... Con la máscara puesta Para conseguir ese secreto Ay, pero no es por aquí Me van a pillar los otros El conejo ese raro que salió Que aún no sé lo que es Piñata de luna Está llena de caramelos de luna Sigue arriba, ¿no? Sí Sigue arriba No se ha movido Con razón, Maris, se ha movido a donde quería, ¿eh? La linterna va a ser nuestra amiga No puedo quitarme la máscara Me gusta ver la criatura esa, ¿veis? Al final sale Si no me deja quitarmela A lo mejor sale aleatorio Y tampoco es que me esté persiguiendo constantemente Pero yo estoy preocupado con eso Muy preocupado No sé, ahora toco la máscara, ¿eh? Me parece que da igual Aunque sí se me apareció Yo no me la puedo quitar, ¿veis? No me deja, está como prohibido Buscando los géneros, como siempre Como ya sucediese En el security bridge ¿Qué pasa? Un lloro por vídeo De cada uno ¿O qué? ¿Por aquí? ¿Aquí puedo quitarla? No veo No lo veo, pero está ahí atrás Está ahí atrás, chicos Generador Un generador activado Eso le va al umbral Y se va a mover a otro lado Me recuerda a Gollum Con su doble personalidad Que bajamos por ahí Esa luz no le gusta ¿Qué queréis? Las luces, las luces Están como hablándonos No se guardó nada Lo que hay que iniciar es esto Es donde encontramos la linterna Y cuando se activó Moon En security bridge Bueno, esto significa que para allá Así que voy a hacerle caso Se abre algún secreto por aquí Vale, sí Eso se abre Con las... Con la máscara Hay que ir a algo Para entrar por aquí Tenemos que hacer otra vez Esto Esto está arriba Vale Vale, pide Esto primero Y ahora el sol Sol No sé si viene Creo que no Ya podemos pasar por aquí Otro agujero Y de nuevo no me deja quitarme la máscara Un cupcake por arriba Dice ¿Ahora que habrá doble camino? Me perturba mucho Porque se ve Se escucha Otra vez Tío ¿Pero quién es? Es el conejo ¿Es Mimic? ¿Es Afton? Afton se supone que no está allá ¿No? Sol de oro Qué curioso Es exactamente igual Que el otro Que el normal ¿No? ¿Por dónde sale el generador? ¿Me trajo aquí? No entiendo Me ha traído aquí Y ya está A por el peluche Pero no veo No veo un nuevo generador Tengo que continuar por abajo A ver A lo mejor solo lo hicimos Para conseguir el peluche Está bastante tranquilo O sea No se está moviendo No nos está persiguiendo Toda esta zona La verdad es que es nueva Ahí está al principio No comprendo Por dónde quiere que vaya ¿No es aquí? Me ha quedado más de un camino Y ya no he tomado El camino correcto Porque aquí ya vuelves Y por aquí No podemos ir No podemos ir Por el tubo No, ni siquiera me deja entrar Por el tubo He sido así por aquí Qué chulo El Freddy ese He sido así por aquí Pero ahora Aquí No hay una forma De subir de otra manera O de llegar a otro lugar Sale la chica Sale el cupcake Y yo antes he ido Por este lado Y no me lleva Ah, por aquí arriba No, no me lleva No es un camino viable No es un camino viable Bueno, pues fijémonos bien También está esto Hay leñas Por aquí chicos He encontrado He encontrado Aquí ya me deja quitarme la máscara No quiero correr A veces La tentación ¡Luz! Niña mala, eh Dice La luz no se hace daño Engranajes, engranajes Hay tres por aquí Me da mal que hay flechas Muy bien Explicado Por parte de Pool Studios Steel Wool, perdón Que use mi Reloj Que vaya ya Que aproveche Para piratearlo A él Creo que Me ha dicho Gregory Que lo piratee Que lo repare Vamos Lo reiniciemos Oh, oh No Esto no me gusta Eclipse Ahora sí que es Eclipse Se convirtió Nuevo personaje Chicos Es el que veíamos en el trailer Y Eclipse es bueno Eclipse tiene las dos personalidades Vale, Eclipse debe ser Que es como Gracias No nos da las gracias Como Jakey y Mr. Hyde O sea, tendrá su lado bueno Y su lado malo Que chulada Lo hemos hecho Lo hemos hecho Y sigo viendo un montón De los que Que en algún punto Se me van a activar Y no me gusta Es lo que más odié De Security Bridge Con diferencia Vamos al teatro Me acuerdo que el teatro Estaba por arriba Allá Vale Tenemos un par de No, dos de estos Ostras Vamos para acá Hola Tengo miedo Me estoy diciendo algo Legory Es que Legory también Me puede hablar Cuando estoy con esto Puesto Máscara de comedia Que risa Dice Vale Vale, he visto Que aquí hay algo Para activar Pero primero quiero Quitar esto Dios Hay que bajarlo Si, si Que usar esto A ver Aquí sería Al máximo este Creo Y vamos al otro No, pero Si Y esto que ha bajado Es El El nódulo este El nódulo hijo Que le llama De momento De momento Los endos Se están portando De momento Pero en cuanto Se activen Yo me voy a asustar Mucho Miau Así voy a hacer Voy a hacer Miau Miau Si Si Mi nena Lo sabia Que lo sabia Tío No te creo Se activó uno Chicos Ay, pero ahí se va Cuando me pongo las gafas Se va Ah, pues nada Pues gafas Tenemos uno Pero toda para acá Tengo que pasar Es que no puedo tenerlo mucho rato No puedo No puedo, tío Viene el conejo ese No, cada vez está más cerca Pues tú me veas Como leñes Voy para allá Con el conejo Acercándose cada vez más a mí Voy para el otro lado Esto no se abre Me sigue, me sigue Ahí no me va a atacar Ahora notas algo de esto Pero claro Ahí no puedo pasar Muévete, anda Conejo viejo Qué peligro el conejo, tío Se va a activar Está mirando el otro Está por aquí Pues no estaba equivocado Más lo usas Más peligro Vale, ahora tengo que usar la máscara Para sobrevivir a estos Aunque podría hacerlo con la luz También tengo miedo De sus jumpers Y también tengo ganas De ver todos los jumpers Que es a la vez Es una cosa rara Como tengo miedo Pero quiero verlos Madre mía Madre mía Me tengo que quitar, chicos Me tengo que quitar un poco Madre mía Hemos conseguido salir Estamos en el teatro ¿Has comido pollito y todo, mi amor? No, se ha comido pollito No le he puesto 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 pollito Vale, mi amor Se lo ha tomado con barcos No todo, pero la mitad Muy bien Fijos, aquí tenemos la serie Que nos pusieron para Presentarnos, Security Breach Freddy and Friends On Tour Y estamos en el teatro Un lugar que seguro Que os recuerda Cuando vimos a A Foxy Parece que hay más nódulos Por aquí Mira, se le veía Cuando te pones la máscara Mira mi máscara Dice Míralo ¿Pero qué? Es Bunny Que va detrás de él Todavía A lo mejor Estas son imágenes De De Security Breach Porque está todo como muy Limpio Está todo bien No No Eso que se ve ahí Vale, orden Sol primero Sol Vamos a por la Luna Luna Robocito Ahí está Robocito Cuidado Lo que ha pasado He visto algo Realísimo En un endoesqueleto ¿Qué es esto? Qué miedo ¿Qué es este Bicharaco? Ostras ¿Eso qué quiere decir? Tengo que ir Por ahí Se habrá abierto Una puerta No entiendo ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esto se me parecía A ver Lo que ha salido Ha salido En mitad del escenario ¿Puedo hacer algo? Creo que es un parkour Debo estar por su boca ¿Qué está sonando? Caída Está todo en tu cabeza Aquí te estoy La máscara Y eso me está Ostras Parece que estábamos En las fauces De Ese super animatrónico Sendoesqueleto Bueno Estoy contento Porque Los endosqueletos No han sido Tan peligrosos Como yo imaginaba Este vento Es creyente No caemos Gracias a la máscara De Bunny Sin duda Está muy ok ¿Dónde estoy? Otra vez en Monty Oh Mira donde estamos Donde se subió Monty Antes de la batalla La atracción No puedo usar máscara Imposible La red Bunny No está disponible En estos momentos Algo parece estar Interfiniendo Con la señal Es bastante inusual La pregunta es ¿Quién es ese conejo De la realidad aumentada? Por fin vemos La Dark Raid Esta es la atracción De De Monty Está todo muy oscuro No puedo usar Linterna No sé si la he perdido ¡Bonnie! ¡Nando Bonnie! ¡Su auténtica apariencia! Antes de que Monty Le quitase el sitio Y Monty era ¡Míralo! El historia de Monty Y dando Bonnie ¿Cómo le vio la guitarra? ¿Vamos a ver la muerte? De Bonnie Roxy le está Como haciendo un estilo Para que sea parte del grupo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Bonnie Dejo de serlo? Ahí está ¿Y eso es un objeto de Bonnie? ¿O de Freddy? ¿De Freddy, no? Sí Van Rock Freddy Van Rock Bonnie Estoy alucinando Con ver a Van Rock Bonnie Todo el rato, tío Qué chulo Me hubiese dejado Poner Linterna Al menos Llegamos a la parte alta Donde peleamos Contra Monty No hay más track Salta, 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 salta Salta Casey Salta Casey ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡Uf! Vi la muerte Recuperamos Linterna Gracias al Señor Scott Cauta Estamos en la pasarellas Estamos en la pasarellas Por aquí Se activa el nodo ¡Grigory! ¿Estás ahí? ¡De supuesto no! Vamos a dar un vistazo Así que... Seguridad Y el control de la seguridad Y el control de la seguridad Hay dos cosas Vale Tanto el tracking Que este va a tocar hacerlo Ahí Este por aquí Ahí está Vale Cuando está en azul Como que baja más lento Aquí ya hemos hecho algo No me digáis que Pero algo hemos hecho Los gritos de los niños Tío Hay un secreto allí Ahora venimos a esto A ver Los jumpers Que no los estoy pudiendo sacar Todos Chicos Pero Digo Porque siempre suelo subir Un short Con todos los jumpers Que es de los juegos La verdad es que Me están faltando Algunos Genial ¿Por qué se cayó eso? Ah Así que bajarlo El suelo desvane El suelo desvane Esto Para todo es que funciona Ah Pero funciona solo con la máscara Ok Segundo Aquí tenemos Unos cuantos nodos Uno va por ahí Otro va por allá Otro va por acá Creo que hacia la izquierda No va ninguno No No lo parece Vale Este cable Cable que solo se piega Cuando te pones la máscara De Vania Es que resbala así No va esto No abusemos De la máscara No me creo que haya un regalo Me ha dejado un regalo Página de cómic 2 Es uno de los cómics de Gregory Ostras sí O sea que llegó Vani Esto no era un final Que Gregory se quedaba en la calle Y aquí está La página de cómic Como que Lo pilla Con ese final No es un buen final ¿Cómo llegó allí? Así no ¿Cuándo habrá guardado La partida de esto? Digo a lo mejor Tiene el super salto De la historia Que ahí sí Pero no Demasiado positivo He estado yo ahí Las luces del suelo Bajo los nodos Padre Indican cuantos nodos Hijo Están conectados Hay que volver a hacer eso Ay, pero no hice esto Tío Se me olvidó Mira, para qué se hagan De desconectarlos Tío Aquí hay otro para desconectar ¿Se puede desconectar desde aquí? Curioso Hay que fijarse Un final O bueno Un logro Mínimo un logro Que sea desconectar A todos los Los robocitos Esos, eh Seguro Tengo que repetir Esto, tío Es que esto Para que ve Se ha complicado Madre mía Qué liada Qué liada Aquí hay que volver El otro Y no nos va a dar Buah Creo que tengo que empezar Desde abajo Sí Este es de abajo Seguro Pam 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 Hola, Ivy ¿Qué vas a ronronear El micrófono? Sí Vas a ronronear El micrófono Aquí tenemos Cámaras Pero no veo A Monty Solo para ver Las cámaras Vale Vale Por favor Vale Desde aquí No se llega Allí Ah Entonces el secreto Estaba a este lado Imposible A ver No Es que el secreto Estaba a este lado Mucho más lejos Vamos a ir por orden Hemos bajado esto Quiero llevarlo así Quiero llevarlo así Vale Por aquí Es un hilo de jungla ¿Eh? Aquí se genera un camino Directamente Cuando te pones la La máscara No sé Ase dónde estoy yendo Pero sí que sé Que tengo que disparar Estas cosas Esto es uno Ah bueno A ver ¿Para qué sirvemos? No lo sé A ver si hemos activado Un montón de cosas Distintas Un Ticat Walks No me ha dejado utilizar Sonido Así que Creo que no hace falta Que vaya para ahí 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 llegó Chicos Ahí sí llegó ¿No? No es necesario Ahí Tenemos Un camino Tenemos una Descanso un poco De máscara O sea Distinta y peligrosa Cuatro ¿Eh? No está Nada mal La cantidad Pero también La verdad Que he disparado A cuatro cacharros De esos Bueno No guarda Si guardase Cada vez Que Lo sé Lo sé Lo estoy intentando Gregorio Gregorio No te pongas nervioso Esto es otro Esto es otro No Estamos muy lejos De otro Creo que hemos abierto Algunas Zonas ¿Era Monti? Es que no lo he visto Bien Entiendo que sí Por la zona ¿No? Si lo oigo Puedo pasar por ahí Creo Y no puedo quitarlo Con tus propios pies Y no puedes más Porque no te tomas Un descanso Me ha aparecido Todo en la cara Vale Aquí no hay nada Por eso sí Está detrás Me está siguiendo Me está siguiendo Corre ¿Qué hago en estos casos? Si se pone tan pesado Me voy otra vez para allá No puedo poner la máscara La misma Me pilla Pero se ha movido un poco ¿No? A ver Esto cambia Si lo miro Con gafas O sea Con máscara O sin máscara Si Si cambia Estoy intentándolo Gregory Hijo mío Me está persiguiendo El conejo raro ese Tenemos uno Para que he dado esa vuelta Nadie lo sabe Se me acaba de meter La gata En la camiseta Es que me he caído Hay algo No No Tío No Realmente no quiero No quería Teletransportarme todavía Me faltaba lo de disparar Voy a volver ¿Qué es esto? Oh oh Vamos a salvar aquí Estoy donde el holograma No debería estar aquí ¿Verdad? No me está persiguiendo A esta zona Estoy al lado del holograma Chicos Puedo volver Y ya está Ah no En un camino Ostras Pues había un niño De estos Me he dejado varios Me he dado cuenta Más tarde De que se podía Hacerlo de desactivar Y sí que me he dejado Algunos llorones ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué animatrónicos? Estirándole a la camiseta Ese es el secreto que escondo O sea Si quieres hacer todos Ese es uno de ellos Esto casi ha sido así Vale Cuidado Vale tío Es que Yo creo que me puede matar ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué aún faltan? Por ahí por ejemplo Me dice Tengo que disparar Dispara 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 Una bola Solo Otra Un momento Pero me invita Dos zonas Yo creo que una Estará por aquí Esta puerta No tío Es que me dejó Los objetos corruptos Está allí Esa es una Vamos a ubicarnos Es que no era esto Está el cable El cable donde ya va Sí Una silla Queda uno Queda uno Si con un poco De suerte Es Donde estaba La puerta Esta de aquí Y vamos a pasar El túnel Nos lleva A una puerta Esa puerta Nos lleva A otro túnel No me puedo Quitar la máscara Es lista Porque un leyes es ¿Qué le ha pasado a él El conejo? Listo Esta zona es segura Ahora Nos está ayudando He actualizado a Helpie Muy bien Gregory Un inhibidor de señales Esa coneja ya no te molestará Más Coneja Entonces no es lista Es la nueva versión De Bani ¿Qué ha pasado? Eh Si te quitas la máscara Ahí te caes Porque el suelo Lo crea la realidad aumentada No Estaba aquí Tío Menos mal Menos mal Porque estaba aquí El que faltaba Y yo No me he dado cuenta Bueno Encontré Al menos Lo que hay aquí Pero que de glam Chica Y nada Ya podemos irnos Supuestamente La coneja Ya no nos va a molestar Esta nueva Bani Que yo pensaba Que era Grishtrap Pero no No puedo pasar Por ahí Y puedo pasar De la puerta Imaginemos Que no quiero Ir a la puerta En ese caso ¿Qué? Una puerta De las pietas Creo que es obligatorio ¿Eh? ¿Y esto por qué Está así? A ver No parece que yo pueda entrar ¿No? No, no me la voy a jugar No veo una rampa Que me lleve A ningún lado A ningún lado Puerta Hay que regresar Pues como lo hicimos Ya no me quito la máscara Mientras no me diga Lo contrario Se supone que estoy Protegido Con cuidado Despacito Cuidado con los huecos Y con los saltos No quiero correr Que se ve todo Ahí me he caído Eso es muy triste Vale, estamos llegando Sigo andando Sin ponerme nervioso Que no sé cuántos cortes Habré hecho Pero me he caído 20 veces Se ha caído algo más Vale, hay como una super arma A ver Vale, pensemos Vale, esto va a ir por arriba Esto lo voy a hacer por aquí Y esto lo voy a hacer por aquí Vulnerado Se abrió Y es que parece como si fuese un rayo Y ahora qué Se ha abierto aquello ¿Y cómo llego allí? Esos son como unos cañones Tengo que saltar allí No tengo forma de hacerlo, tío A ver No me deja hacer nada Casi me caigo otra vez Se activa los nodos de seguridad Y luego cambia la ruta de la atracción Cambia la ruta de la atracción Pues eso va a ser, ¿no? Pero la ruta de la atracción Vale, me he subido Otra vez Yo no la he cambiado, ¿eh? Como me caiga Salta Vale, vale, vale Bien, bien Era esto lo que había que hacer Seguimos sin linterna Un día increíble, ¿eh? Veo toda esta zona Pero bueno Me conformo Siguiente zona Bien Cómo lo sabes, ¿eh? Casi Si luego le dice que se pronuncia casi Es casi Está aquí otra vez O sea, quiere decir que va a volver a venir A por mí también Un secretito Me he dejado una, por cierto No he sabido cómo yo Pero no me he dejado a Foxy Que es mi favorito La atracción de los troncos Era súper divertida Atracción de troncos Tenía Foxy En su zona Supongo Está explotado Está cargando Vale ¿Cómo se siente Banny? Pues así Cuidado que casi no sea la nueva Banny Por tanto Puedo ponerse la máscara Bueno Esto me acuerdo De que le encantaba A Gran Rochica No nos perdamos nada Hay niños que desactivan O almas que liberar O algo así No puedo llegar al Aquí Solo quiero ayudar A lo mejor estamos haciendo algo malo Hay un secreto Hay verde Míralo Cuál peluche Esto de la piñata Es el peluche De Glam Boni Su padre Era un técnico Un trabajador De aquí Maravilla Vale A ver si me da así He hecho Verbelecho Acabo de activar esta maquinaria Parece de la cocina ¿Dónde me lleva? Madre mía Tío Me iba a flecha roja enorme Madre mía Despistado Un gameplay Lo obvio Veo las cosas más raras Y lo obvio No lo veo Segundo A ver Esto está Difícil Me he liado ¿Habrá? Bien Llevando cosas activas Lo que da Oigo Lo oigo Hay quien sea Que me está hablando Está cargando mapa Nos vamos a otra zona Chicos No la tengo No la tengo No está a punto Ahora sí No ¡Aaah! Vamos Oh, oh Vamos a algo Bueno Bueno, chica La hemos visto al principio Pero no la hemos tenido Como enemiga Del todo Y no sé Que quiere que hagamos Quiere que nos vayamos Por un conducto Por ahí La escalera Esa Sí Creo que hemos bajado Esa escalera No Ostras Hemos activado La cinta Y al activar La cinta Deberíamos Poder llegar Por aquí ¿No? Desubicado Para variar El capítulo más desubicado Vale ¿Ale haber activado eso qué? Es que lo mismo Es que La misión que te da Es la misma Redirige Y es lo de antes Que ya lo hemos hecho No sé si es capaz de subir De alguna manera Vale, chicos Estaba aquí al lado Justamente Se activa esto Entonces subes por aquí Haces un pequeño Parcours Y vamos ¿Qué suena eso? ¡Oh! Vale, como un montón de cupcakes Está lleno de cupcakes Wow Bueno, momento Chica Incoming Oh, ha vuelto Tío Ha vuelto Está toqueteando Muchas Oh, my God ¡Oh, oh, oh, oh! Me he sacado De la red de vanny Network Dije que te sacaste De esa cosa ¿Qué ha sucedido? Parece que la entidad Ha sorteado Mi inhibidor de señales Y ha activado el suyo Seis positivos En inhibidor de ra No puedes acceder A la red vanny Hasta que lo desactives No, está fácil No, está fácil No, está fácil No, está fácil Tiempo, tía ¿Cómo mantengo ahí? ¡Ah! Lo temíamos Lo desactive Ahí sigue Ahí sigue Chica Ruine Chica O ruin Chica Let's eat Oh Si el cupcake Me va hasta Vigilando Me ha pegado Un golpe El cupcake Vamos a eso Ay, Dios mío Se está activando Se activa Le cuesta Le cuesta Está muy poco Echa polvo Vale Ya no le cuesta Está aquí Oh my god Hello ¿Qué hago con chica? Apaga luz Con ella a lo mejor Es mejor ir Como bien Con sigilo ¿No? Se llevó El cupcake Y el sigiloso Ole Hay que llamarla A otro sitio La hemos llevado A otra zona Por ahí El baño Debe ser la clave Lo es Si Demasiado Se han tomado Aquí la molestia De hacer un Pasadizo Para que no lo sea Hombre Una máquina De chica Pues a lo mejor No era aquí Un juego Chicas Es Feeling Frenzy Lo voy a probar Pero no que lo sea Clave ¿No? Disparada Impulso Vale A ver Qué chulo Típico juego Esto tampoco Creo que sea importante Para la historia Chicos Pero podemos jugar De chicas Frenzy Ey 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 A ver Cuántas oleadas Aguanto Es muy pequeñito Cuesta un poco Esto dudo que sea Clave Así que voy a salir Y vamos a seguir buscando Pensaba que esto era Pues mira Se le han tomado la molestia Para poner una máquina Arcade Como la de Como la de Monty Del golf Esto si que es Arcade Arcade Vale Seguimos buscando Se ha quedado Donde le he llamado O No No se ha quedado Donde le he llamado Oh oh Ah hombre No es que me equivoqué Del sitio Realmente No era el baño Era el otro sitio Acabo de ver Donde es Creo Te ve Te ve y te pilla Y Jumpesker Y te ves Jumpesker de chica Creo que No lo teníamos del todo Teníamos como el del principio Pero no el jumpesker Pero vamos a ver Vamos a ver una cosa Juego Me dejé correr O que pasa ahí A ver Me ha sacado Del lado de ella Están locos Steel Wool Me estás dejando Del lado de chica Como me voy Me tengo que esperar A que se vaya Me escondo Que si yo corro Para acá ¿Puedo correr o no? Entiendo que sí Pero no sé Donde tengo que ir Es un sitio Donde me puedo subir O algo Y no me he dado cuenta Da tiempo A correr Hay un cambio de cámara Que te vuelve un poco loco A ver Hubiese sido Mucho más sencillo Cuando lo hemos entretenido No me gusta eso A ver Menos mal Que se cayó esa piedra Se ha pegado Un puñetazo O sea Aquí hay que venir A por mí ¿Qué se ha ruido? ¡Uff! ¿Es el cupcake? ¿Descate ese ruido? ¿Algo se podía aquí piartear? Sí, pero con cuidado Que... Ya sabemos Que ya está De vuelta A ver Es el cupcake Que hay que desactivar Oh my god La mierda No sé el cupcake Es pasando el cupcake Vale Aquí está el Módulo Intenta llegar a todos Estoy siguiéndolo Siguiendo No, 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 no Uno va por aquí No sé, no puedo seguirlo No quiero Esto Una piruleta Pero sin máscara No puedo desactivar Nódulos O nodos O como sea esto Aquí arriba Tiene que haber algo El almuerzo Tiene que haber chica Mi padre tenía una colección No veo ninguno que está acá Tiene que haber uno como para este lado Salen dos ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va esa derecha? Que raro Va por aquí y para allá Ah, el cubo de la basura Está activando El nodo No el nodul No sé por qué era el nodul Son nodos Y nos falta uno Que está para este lado Realmente aquí dentro Cuidado que viene Que desactivo Pequeñajo Espero que eso sea lo correcto Desactivarlos Usamos Vale, a ver Este con este Este con este Se abrió la puerta Bueno, otras zonas Super conocidas Todo esto para llegar al Roxy Raceway Aún no hemos visto a Roxy Pero no faltará mucho Para que salga Vale, aquí podemos pasar Con la máscara ¿Por qué no puedo mover la puerta? ¿Por qué no puedo mover la puerta? ¡Está en la cabeza! Servidores Servidores De la parte superior Ostras Mirad cómo se ve todo esto Los sistemas eléctricos De los personajes Ah, Freddy, eh Sin cabeza Sin cabeza, por cierto No te preocupes Creo que sea mejor Que te quedes dentro De la A Al desactivar los nodos Padre Ha restaurado energía En la parte este Del Mega Pizza Press Si desactivas Todos los nodos De seguridad Padre En la parte oeste Deberías poder alcanzar A tu amigo Bajo Roxy Raceway O sea, estamos en la mitad Técnicamente Hemos desactivado La mitad de los nodos ¿Qué? Qué pena Porque me he dejado Algunos Tío Se han desactivado Todos Hay música Freddy De oro Me recuerda Del vestíbulo Claro Del vestíbulo Era de oro También El sonido Me parecía música Y soy yo Andando El sonido No sé muy bien Dónde ir ¿Puedo ir por aquí? Hay unas ondas De impulso Como sonoras Vale Primero Nota musical La tenemos Segundo Guitarra Guitarra Tercero De estrella Cuarto Relámpago Ahí estamos Orden Orden Adecuada Se nos lleva A una siguiente zona Todo muy Electrónico La coneja ha vuelto Dice Adiós Serio Esto sea Mi Visión No No Tío No ¿Cómo le hago aquí? Me estoy enfrentando A Bani O a lo que sea Esto No sé No sé Que debería hacer Paso a su lado Gigantesca Vale Estrella Está al lado Mío Relámpago Guitarra ¿La pilla? No estoy ni a mirar A lo mejor me estoy dejando algo allí ¿Qué es? What? Eso es un bug ¿Verdad? Creo que el juego Cree que sí o sí Vas a ir Recto Que no te vas a parar A ir a ningún otro lado Y me he caído O algo Se me ha matado Chica Estoy seguro De que va a guardar El juego En cuanto pase esa puerta No, no miro A ver A ver A ver A ver ¿A qué guarda? Vale Vale Hace mucho Que no guarda Aquí para guardar Está cargando mapa Incluso Seguimos con la máscara Ah, no Creo que no la tenía que haber puesto ¿O qué ha pasado? Dios Ha habido otra vez Como ya Empecé ¿Eh? Vale En realidad Vamos 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 A ver ¿Qué tiro por aquí? No Escocho electricidad ¿Eh? ¿Qué ves aquí dentro? No Mira quien está aquí Tío Roxy Uuuu Pobrecita Ostras Era su favorita Además Chicos Gregory Gregory Ostras Vamos a probar el rey Run Roxy Is after you Gregory Are you there? Oh oh Cassie I'm okay I found a spot to hide Uff Vale Y por qué no guarda el juego Pero por qué no me guarda el juego Dios mío Habría que estar guardando ya Aguárdalo antes de entrar aquí Ahora Ahora Vale Chicos Se ha marchado Corriendo Porque la ha despistado Gregory Vamos a ver si encontramos los nodos Que no Nódulos No vamos a decir Nódulos Al lugar de los nodos Es increíble Porque el juego Realmente Al haber puesto este sistema de máscara De Bunny Tiene como doble escenario O sea Lo que estamos viendo ahora mismo La realidad Y la realidad aumentada La que nos hace ver Otras cosas Eso me parece muy muy original Parece que en este lugar no hay nada Ni siquiera secreto Aunque si veo uno de esos Robots Que requieren ser apagados Desactivados Son como Voces de niños Eso es lo que me parece a mí Y tristemente Me dejé alguno al empezar Así que seguramente Si hay que hacer algo importante con eso Ya no lo he hecho Ojalá que no sea nada muy grave Aunque seguro que hay varios finales Así que Veremos Que final no sale Y que hay que hacer Para sacar otros finales Vale Tenemos otra vez Cuatro puntos En este caso No sé si puedo ir hacia atrás No puedo Y Roxy debe estar por aquí Paseándose A sus anchas Aquí no estoy escuchando Bueno Intentemos encontrar Uno de los hijos Piscina de bolas Ostras Claro La que me hablaba Era Vanny Todo el rato Este cuadro Donde aparece Roxy Ostras No puedo quitar la máscara Dice Me he hecho que vaya A la Raceway Dios No, 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 no Vale, quítatela Uff Menos mal que hemos encontrado Esto rápido Ya venía Vanny por nosotros Yo digo que es Vanny Pero no estoy seguro Tampoco al 100% Supongo que sí que lo es No puedo hacer nada con este Se entiende que sí que es Vanny ¿No? Aquí veo otra figura De las que tenemos que Activar Desactivar Mejor dicho No, 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 no ¿Dónde voy ahora? Estoy muerto Estoy muerto Ahí al fondo No, tío, está al fondo justo Me muero No, no, no Un montón de enemigos Tenemos ahora Vale, hay otro que va para acá O para allá No estoy seguro Una cosa chicos Tenemos que localizar primero Donde se desactiva Antes de activar Porque Cuando activamos cada uno Se nos va la posibilidad De quitarnos la máscara Ahí se puede pasar Vale, para abajo No me esperaban estos ojos Luz baby de oro Dejaron de fabricarlo Vale Muy importante Sobre todo Saber movernos Esto está activo Podemos ir por ahí arriba Y ¿Qué pasa mi niño? ¿Qué pasa? Vale, hay que activar esto ¿Va o no va? ¿No va? Esto no va No sé Que necesitaremos Para que vaya De un momento no funciona ¿Qué pasa ahí? ¿Ve? ¿Dónde está mi nena? ¿Quieres que te tape? Vamos a guardar, tío Ah, ¿no puedo pasar? Creí que sí Ok Llevamos dos Pues si tengo que pasar Por donde está Ruin chica No puedo pasar Está ahí, ¿no? Ruin chica Perdón No te llegas a sustar Hija mía Estos son todos los objetos Ya estamos Ya estamos, tío Te he liado Corre, corre Con las cuales El orden Roxy Roxy primero ¿Dónde está? Chica Voy a morir Chica, 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 chica Chica Muro, muro Lo oigo Tijeras Y ojo No muero No muero Tengo al lado ya Es que no Que no ha desactivado esto, tío No me va a pillar ¿Dónde lo desactivo? Ah, pasando por aquí Me ha pillado, tío Vale, entonces No, tío Hay que hacer eso rápido Y buscar Es que ha estado mucho rato Ya como diciendo Te voy a atrapar ¿Desde dónde me deja? Desde el principio No es fácil, eh Mira, el gante Tampoco me lo pone fácil Claro, es que El maldito inhibidor Cuántos llevo Cuántos queréis que llevo Ah, se ha guardado Se ha guardado Bien Bien Es el último Lo tenemos Aquí Considera tus opciones Ahí hay algo que hacer Me encanta El consejo Considera tus opciones Muchas gracias Como venga Chica Que está ahí cerca Corre Vamos Justito Pero esto está abierto Chicos Ya ha guardado partida Vale Esto es algo que hay que tocar ¿No? Lo parece Está como distorsionadísimo Disculpadme por la garganta Chicos Ya os digo Que he dormido muy poco Esta noche Y grabar tantos videos Seguidos Me está Dejando la garganta Un poco hecha polvo Me han parecido salchichas Lo del suelo Me llevo esto Oh, el peluche de Glamrock Roxy, Glamrock Lo añadiré a mi colección Lógicamente Es tu favorita Si no lo hicieses Me sorprendería Esto está desactivado Ah, he dado la vuelta He dado la vuelta El juego ha guardado No sé por qué Me ha guardado Me considera tus opciones Claro, porque tengo que volver Al núcleo grande ¿No? ¿El núcleo grande ¿Dónde estaba? Al principio ¿No? Creo que está por aquí Sí ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¿Qué me ha pasado? Mal rollo Me ha dado Vamos Ok Zona de Foxy Ojalá Ojalá sea un Foxy Tío Sería maravilloso Espera, te puedo ver algo secreto aquí A este lado Esa es la atracción de Foxy Creo No hay nada aquí Se prestaba, eh Para meterle ahí un secreto Es como un tren de la mina ¿O qué es esta atracción de Foxy? Ah, no eran los tronquitos Decía Gracias, mi amor Pues se me ha caído Para poder Dejar la garganta un poco mejor Pero no puedo pasar por aquí Es muy raro Entonces, ¿por dónde voy? Así que los tronquitos eran el sitio Por aquí es seguro Porque es lo que hemos abierto Hay leñas Qué ciego, eh A veces Ciego aún Ay, pero me ha dado la vuelta, ¿no? Me ha dado la vuelta ¿Qué ha pasado? ¿O me ha dado la vuelta yo solo? Dice que aquí no puedo ponerme la máscara Seguramente esto significa Que tengo que ponérmela desde fuera O no A lo mejor no Conductos donde Aparecía Gregorio al principio Son parecidos Estos sitios No digo nada Dice, está asustada Vamos a bajar a los Las alcantarillas Jolín, es que es largo Ostras, de esta puerta No puedo mirar mucho Hacia abajo, eh Es así tal cual Como a los lados Un poco hacia arriba Un dibujo, ahí ¿Qué pasa? No, tío No, Monty ¿Qué pretendes que haga? ¿Qué se ve ahí? No No, me han puesto un parkour Con Monty en el agua Oh, my, gatito Fijémonos en cómo se mueve Ya está en modo cocodrilo total Les damos el patrón de movimiento de Monty Vale ¿Me mates? ¿Es que he subido? No Solo si toco el agua Hello, Monty No, no, no ¿Es que he subido? Dios Está muy cerca, eh No me puedo lanzar ahora Ideal si se fuese para allá Cuidado Ya voy a subir aquí Vale Bien Voy a subir un poquito más a este Ahí está Demasiado Voy con el otro En cuanto esto baje Voy a mantener este Ahora Ese era el momento Eso está el listo, ¿eh, Monty? Me parece ser Tribunal Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? Ah, que esto es agua, leñas Es agua Pero sé que era suelo No es justo No es justo Me he caído No es justo No puedo subir Uf, 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 uf Hola, Monty Vale No, no No Te muero Uf, 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 uf Hay tensión y diversión Vale, súbete aquí No puede ser que tenga que hacer el puzzle Desde el agua Eso no te lo compro, ¿eh? Va a venir Increíble No es el agua, chicos No es algo perfecto No es algo perfecto No es algo perfecto No me he fiado No es tan difícil, ¿eh? Pero no me he fiado de dónde está ¿Lo veis? Por algún lado Está lejos Dios, 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 Dios Corre Corre No sabía ¡No! Se electrocutó Para activarlo Wow No sé si lo hemos vencido para siempre Pero hemos electrocutado ahí a Monty A Ruiz Monty, claro Esta versión Totalmente hecha polvo Está cargando el mapa Vamos a ver dónde nos lleva Estamos llegando a Roxy Raceway Y aún no hemos podido enfrentarnos del todo a Roxy La versión sigue siendo Nunca se llegó a terminar la tracción de troncos de Foxy Cosas de seguridad Curioso No se ha gustado verla Sería demasiado peligrosa Hay una escalera Esta bot que me va a asustar Casi seguro Son los reyes de los Jumpers No me la máscara Esto me suena Y no poco La parte de abajo De donde está la Blob Ha guardado ¿Queréis que miremos abajo? Ah, no, no me deja O sea, a lo mejor me ha dejado algo ¿Eh? Más fuera ¿Gregory? ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Me he llegado a la raceway! ¿Estás bien? ¡Gregory! Ya le contesta Podría ser capaz de obtener un señal Si me he llegado más a la raceway Ya se activamos No sabía que va a haber dos cosas Máscara de luna A dormir Dice A mi mierda Una Helpy Que mono Helpy Bueno Zona de la Custa de carrera Si 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 la verdad ¿Me ayudas? Shhh Be quiet Lo que te hice Madre mía esta voz Totalmente destrozado en el coche Si no me pongo la masca Me dejo cosas así Para que no se nada Vamos a ir caminando Tranquilitos Vale Otro puzzle No muy dificil Bueno Bueno si No hace lo que parece Tienes que llenarlo hasta el final Caño el azul es donde más aguanta ¿Veis? Ahí tarda mucho en irse Pero tienes que ir jugando con esto Con lo que tarda cada uno ¿Viene algo? ¿O me ha aparecido? Si Esta Roxy Roxy Que mejor esta apagado ¿Queréis ver el jumperscape de Roxy? Que no lo hemos visto Acaba de guardar la partida Así que Me parece un buen momento Faltan jumperscares algunos No muchos Pero este quiero verlo Ha sido mas doloroso de lo que esperaba No se de donde ha salido No lo he visto Demasiado Vale Vale Pues ahora sí Vamos a usar el Lo de las cámaras El señuelo de voz No lo he visto eh Seguí buscando la imagen Es que desde lejos Vale Si estoy aquí Venía para mí eh Venía para mí Mirada Poco a poco ¿La quiero llevar hasta allí? Supongo que sí ¿no? Ah claro que rompe la puerta Rompe la puerta Roxy Y ahora una vez puerta rota ¿Como llego yo ahí? ¿Aquí te va a volver? A ver es ciega No se porque apago la luz Lo vuelto a guardar El juego sabe que esta zona no es fácil Porque esta guardando tal partida ¿Está buscando a Gregory eh? Ustras me tengo que haber dejado algo Atrás me he mirado con la mascara No hay nada de nada Se me hace raro eh ¿En serio? ¿Pero creo? Me lo creo Vale, parece como que puedo entrar en este... Habitáculo, mira, justamente aquí ¡YUS BABY! No, tengo que salir Los BABY en realidad aumenta No sé por dónde va Voy a acertar ¿Me pilla? ¿Es que me pilla? Muy bien Vale, vamos a lo mismo Tengo que ponerme la cámara mucho rato Métate la máscara... No ha funcionado Ha roto la otra puerta Nos está ayudando sin darse cuenta, chicos El juego podría volver a guardar, la verdad No te des la vuelta ahora No te des la vuelta Vamos a desactivar a este Se da la vuelta, cuando no tienes pasta de la máscara se da la vuelta Como que no lo mires Igual esto va a ser algo malo, eh Matando... Matando o algo, eh No lo sé Vale, venimos de allí ¿Qué hago yo ahora? ¿A atacar por atrás? ¿Qué? ¿Qué? Ostras, se le ve todo cuando... No me lo han dado cuenta Como si fuese roxy normal A mí me pilla loco Ya si o si o si Pero me ha pillado por que estaba muy chato con la mascara creo Creo que lo que hay que hacer es que rompa la puerta y que vuelva Creo eh Y entonces llegar a nosotros Me parece No sabe donde me ha dejado Lo bueno es que el juego me había guardado aquí también Estoy teniendo suerte con los puntos de guardado Ostras Recuerdos No puedo quitarme la mascara O no puedo ponerme la mascara No puedo quitarme la mascara Me encanta porque se veía todo lo que es el pelo, la cara, todo de Roxy igual que antes Que está pasando por aquí Una poquita ya Voy a un puzzle Vamos a ver Voy a llevarlo hasta el final Voy a llevarlo hasta el final Voy a llevarlo hasta el final Quigory No me da la duda 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 No hay tiempo. Bien. ¿Estoy incluso cerca? ¿Dónde estás? Este lugar es grande. Estoy abajo. ¿Singles? 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 Lo bajo de la pista. Help me. How do I get down there? Help me. Help me. Help me. Help me. Tendrás que anular a los demás nodos de seguridad en Bonnie. En Bonnie Bowl. Vamos a la bolera. Y no sé dónde más ha dicho. Esto pinta la persecución. Pero parece que no. Uff. Hombre, si cumplen 30 minutos de capítulos. Sabéis que estoy haciendo el juego a 30 minutos cada uno. Para poder subirlos. Cada hora y media que los disfrutéis. Y justo se ha puesto a guardar. Así que. Muchísimas gracias animatorios por todo vuestro apoyo. Bueno. Aquí tengo que. Desactivar a este. Lo desactivamos. Por supuesto. Lo siento con cuidado porque sabemos que la máscara. No hay que dejársela demasiado rato puesta. Vale. Estamos dirigiéndonos a la bolera. Como le das a escape dice. Desactiva los nodos. Padre. De Bonnie. De Bonnie Bowl. ¿Has subido? Bonnie. Si es Bonnie. Te estás acercando a la bolera. Te estás acercando a la bolera. Así que vamos a acelerar chicos. Continuar. Los staffbots son los que más asustan. Verdad staffbots. Que miedo dan. Hola ese peluche de chicas. Está muy hecho polvo. Que pena. No lo han cuidado eh. Ok. Roxy en el capitulo anterior. No fue muy agresiva. Osea si. Pero no. En cuanto Cassie hizo un poco de. Alarde de su voz. Y se dio cuenta de que no era Gregory. A ver. Me acuerdo de este sitio. La oficina. Ah no. Pensaba que se. Yo tenía que hablar algo. Ostras. No hay nada. En serio. Y para que me dejan entrar. Si no hay nada. Es un poco extraño. No he tenido miedo de recuperar la garganta chicos. Lo siento. Un parkour. Ah. Little parkour. Oigo. Susurros. Me estáis ocultando algo. En esta habitación. No lo se. No puedo hacer nada. Así que. No se que está pasando aquí. Ya venía Bunny chicos. Esa nueva versión terrorífica de Bunny. La estábamos llegando a la bolera. La estábamos llegando a la bolera. De Rockstar Bunny. Realmente Rockstar Bunny. Si que vimos. Su bolera. En. En Security Breach. O sea por aquí. No hay. No hay. Me acuerdo de este sitio. Pero. Nunca vimos exactamente como era él. No. Un Bunny más normal. Lo que aparecía. Creo que me ha dejado algo seguro Hay como un temporizador Cuanto más utilizas la máscara Más sube como el temporizador de que va a venir Bunny Cuando dejas de utilizarla Baja ese temporizador Hace mucho que no veo una caja verde Y eso es raro, raro Referentes hay un millón O sea esto está Para verselo tranquilamente Un montón de cosas No, 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 no Se quedó sin cuerda Creo que el Mini Music Man se quedó sin cuerda Y se ha quedado aquí Me aterroriza Aquí abajo parece gigante Parece que sea súper enorme Pero no, es pequeñito Por suerte no se está moviendo Menos mal Bueno, tenemos un nodo enorme Con un montón de nodos hijos Cuatro En concreto Vamos a ir ubicándolos poco a poco Parece que todos van hacia acá Pero no me deja ir a Donde quiera Ah bueno, pero aquí sí Ha guardado partida chicos Ahí entra el comunicador Por qué ¿Dónde estoy yo? Yo estoy ahí, ¿no? ¿Lo usamos? A ver si aparece alguien Ostras tío Hay un montón de Mini Music Man El juego ha guardado Estoy por ver el Jumpscare Sí, me gusta ¿Dónde es? Ni siquiera sé dónde es Uy Es ahí dentro Sí Es ahí dentro He visto la caja a lo lejos Lo malo es que si me dejo matar Para ver el Jumpscare Perteré la caja Creo que me va a hacer falta Lo de las cámaras Para alejar un poco De los Music Man Además hay que Desactivar a este Que se me ha dado la vuelta a este Boni de oro Qué chulo Qué chulo Un prototipo Oye, pues está genial Es muy bonito Igual Vale, llamatones Quizá no voy a moverlos Todavía Por si podemos ir a algún lado Donde haya un nodo Desactivable Y lo que hay que hacer Es ir moviéndolos Poco a poco Para ir desactivando Más y más La bolera Ala, ala, ala Pero que bien es Ostras Que agujeraco Que ha pasado aquí Madre mía Está muy cambiado Y aparece como una bola Gigante de Roxy Esto es un callejón Sin salida Ok Estuvo muy raro Lo soy igual Es que yo no puedo pasar Donde están ellos ¿No? No forma La pantera está Inestática Están ahí Ahí hay un montón Pero ¿Por qué no lo puedo acercar? A ver Que son esas cosas Parecen al DJ Si que se parecen Si, hay que moverlos Vale Hacen caso Van para acá Se van, se van No han llegado Más lentos Más lentos Han llegado aquí Quiero que estén ahí Supongo que sí No sé a dónde los he llevado Pero aquí parece que hay algo Interesante ¿No? Si no ¿Para qué he hecho esto? ¡Ajá! Teníamos un nodo Nodo desactivado Desactivado Un gameplay Aquí tiene que haber otro ¿No? Un nodo Podría desaparecerlo Pero no tiene cable Ostras Hay unas esferas Ahí en medio Que no tienen sentido Dan miedo O sea Porque al ser Cuadr Esto va a ser Una tarea Ardua Y yo por aquí No veo nada Y arriba No puedo subir Y traspasarlo Me ha visto Tío Me está persiguiendo Deja de perseguirme O me va a seguir Hasta Hasta el final Yo debería dejarlos A todos Onde estaban Porque aquí ya no tengo que ir No viene ese No viene ese no? Se ha quedado ahí Creo que no es pota ella Quiero que vengan donde estaban Quiero que vengan donde estaban No les apetece Esta ya no se usa Esta ya no se usa Esta conectado con las pistas No termino de ver yo los cables No termino de ver yo los cables Se han apagado ahí Se han apagado ahí Bueno está hablando Gregory creo Está diciendo algo Voy a mover estos Estos de aquí Los voy a traer Se mueven no? Si Y yo diría que en esta parte Sería ya ideal Acomunos están llegando aquí A ver si van al 4 o no? Parece que van de una eh Pero aquí quedan ¿Por qué se quedan tan quietos esos? ¿Por qué se quedan tan quietos esos? Míralos Hay dos que no se han morido Espero haberlo hecho bien ahí Vale eh Hay uno que va para acá Vamos hacia él Hay algún pequeñajo Con miedo tío Ostras Tío no Como lo voy a hacer Voy a por este Aquí hay dos Vamos a intentar hacer estos dos Pero por qué los tengo ahí Realmente los he puesto mal ¿No? Vale a ver Aquí abajo Hay que fijarse dónde está cada cosa Porque si no Fíjate Está dentro del medio Voy a morir Si paso por ahí No me interesa No sé si me están siguiendo A ver Es que me ubique Ahí no quiero que esté Entonces No Ahí mal Pero yo estoy ahí No, pero cuida que venga para allá ¿No? Eso os puedo traer aquí Porque así doy la vuelta Por el otro lado Y va bastante O sea No todos Tenemos como bugueados Los mini musicmans Quiero ver sus jumpers Que tío Que pena Es que me gusta mucho Si se guardase la partida Es que se guardó al principio Y no he aprovechado Para verlo Creo que ahora sí que está libre esta zona Vale Vamos a este Ahí cabría esta Vale No es fácil No es fácil La policía va a por The mimic No es la máxima Esto va a costar bastante Estuvo a punto Ha guardado Ha guardado eh Eso significa Jumperscale Deberíamos ver el jumperscale No se puede poner aquí la máscara Sin máscara no puedo hacer este La que ha entrado aquí Para moverlos Como que no Si Para moverlos Yo estoy aquí Quiero tomar la parada Quiero que se quede aquí Más o menos Si Tengo que pasar por ahí Ahi se les escucharán ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí ¡Hm! Estás a mi lado eh ¿Estás ahí en el juego? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? los campers que chicos hello hola pequeñajos me dais miedo eh voy a ir yo hacia ellos son tres diferentes uno con orejitas, otro como si fuese un sol a ver, técnicamente se acaba de guardar así que tampoco me preocupa quería verlo un personaje muy mítico de security bridge musicman, dj musicman tanto el mini como el grandote ambos son mas que aterradores mismo lugar si pero quiero ver donde leñes tengo que ir yo caer que haces no te acercan mucho no te matan esta por aqui por el fondo no se es a la derecha o a la izquierda a la derecha ahi entiendo porque hay que moverlos porque es como un cono lo que hay que quitar o sea o sea dejar libre entonces eh queremos que vayan aqui gregory ya ya me acuerdo desactivar esto que lloros eh si hay que tener unos lloros unas sollozos Ahí no, pues ahí no puedo pasar así Vale, algo hecho mal Al dos Así, algo quecito de ese Cuidados ahí Un plato Wow A mí también me ha sorprendido Sí, a mí también me ha sorprendido Es esto Es el 2 de 4 Y no veo ningún Secretito de estos verdes Ninguna cajita verde Esto es lo que vimos en la bolera Es el único boni que habíamos visto Pero es un boni muy normal Y hoy ya hemos podido ver en el juego El auténtico Glamrock Boni Este es Boni Boni Lugar donde no se puede utilizar La máscara No se esperaba Ostras Lo tengo mal Tengo que esquivar a ese Esto está lleno Está desperdigado No tenía que estar ahí No creo Ha dejado de seguirme Gregor y Al tutor Primero para acá ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? No miedo ¿Yo estoy? ¿Dónde? Ahí no creo que vayan todavía ¿No? Dios que desfile Es el último desfile que hubiese querido ver Si llegaba a venir uno rezagado Un despistado Un despistado Vale Así podemos utilizar la máscara Entre otras cosas Porque mira Aquí tenemos uno Aquí detrás no hay nada ¿No? Vale Ah se desactivan Qué bueno Funcionan con ese cacharro Con el nodo Con el inhibidor Me está dando una pena No haber desactivado Los primeros que vi Ah Jucarrachas Qué asco Qué es esto Ánfoco Vale Hacemos Puzzle Puzzle Tron Eh Ok Creo que esto es Bastante fácil Bueno no No está fácil A ver A ver Sí Mientras está en el azul Subimos Toda una zona En un aparatito Y además el juego Ha guardado Me alegro de haber visto El jumpers Que Ah Para que nos hemos juntado Con la otra zona Con lo cual Vamos a ver Si hay que estar aquí El último Las pastillas gigantes De vuelos Está aquí No va a ser tan fácil Ay no Hemos vuelto A menos Sítio Vale Entonces El que falta Es este Creo que tenemos Que mover Sí o sí Aquellos Sí No queda elección Pues entonces A ver si me ubico Si ellos Están ahora mismo Aquí Quiero que vayan Así de fácil Grigory A ver Ahí va Ahí Hay dos Que se han quedado Aquí Perdón No es justo No es justo Tío No es justo O sea Les pongo el sonido Y hay dos Que son como Muy listos Vale Vamos a intentar Despistarlos Nosotros mismos Solamente Con nuestros Caminares Nuestros andares A ver si van todos Y luego los llevo Aquí Quiero tener un poco De paciencia Mucho cerca No se venga Ninguna por mi Y ahora Les digo Que vayan Aquí No sé No hay uno Que ya ha salido Mal Quiero como Llevarlos Aquí Y que se peen Como contra La pared Desde ese lado ¿Veis? A lo mejor Ahora Desde ahí Si les digo Que vayan Aquí ¿Dale la vuelta bien? Sí La dan bien Y yo aquí no veo Ninguno Entonces ahora Te pones La máscara Y entonces Ves Que siempre Hay alguno ¿No? Ahora parece Que no Vamos a ver Se han juntado Los astros Por fin No puede ser No puede ser Lo vuestro No puedo No puedo Muero Lo he hecho Y ha guardado El juego Y se ha parado Dios Me acaba de salvar La vida esto Uff Sobre la bocina Me ha costado muchísimo Chicos Lo habré recortado Bastante Pero que sepáis Que he hecho Como Ocho intentos Me ha costado Un montón Esa parte Bueno El nodo Está por aquí Ahí al fondo Uff Ahora sí Algo Esta zona Del restaurante Donde Supuestamente Estaba Bonnie Vale Vale Eh Vamos Vamos a dar prisa Chicos Ah No Mal 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 Que viene Que viene Vani Vale Por aquí He pasado algo ¿No? No se que he hecho Ah Se ha abierto Lo de Donde estaba Bonnie Donde suene Se abre Pero solamente Con la máscara Wow Si Tío Se ha guardado Se ha guardado Estabot con bolos Un neón de Glamrock Bonnie Mía Era de los Estabal Lo que llevaba Los bolos Qué chulada Mira un poco Un pequeño Freddy Un tabaco Ese conducto Con él Totalmente Con Faisal Blast Faisal Blast Vaya caída Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No te he mirado nunca? Dios La pilar de baño Me ha quitado ¿Qué? Hay una espada ahí, ¿no? ¿Esta espada dorada? ¿Tan épica? ¿Por qué está ahí? En el mundo real no está Un mapa cargando Oye, los music mans En serio Lo habré recortado Pero os puedo asegurar Que he estado como media hora haciéndolo Se quedaban muy bugueados No hacían demasiado caso Estos notificados están hasta ahí Ostras El láser blaster, tío El láser blaster Tengo con tu cabeza Estoy escuchando a Freddy O sea que tiene la voz de Freddy Y la atracción No es un láser Oh, me acuerdo de esta sala, tío Buah Ya está pintadas Hay cosas que se ven por ahí Super raras Cambia hasta la música Vale No sabía Lo voy a buscar bien Usted es el lán Freddy Superstar Superstar Vale Uh, uh No, 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 no No me lo puedo quitar El juego se ha guardado Lo que hace falta es conectar esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son dos? ¿Uno? Creo que tengo un tiempo No me doy otra forma más que hacerlo Lo más rápido posible El otro está por ahí Va a salir Va a salir Va a salir Banners No me baño Hay que ser No, tío, no No, no, eso es lo que yo quería No, era eso lo que yo quería Estoy muerto Intento huir pero no voy a poder muy rapida mas que yo te ves a paredes me ha pillado esta en posicion de ataque estoy muerto que va que va que va no tengo que hacer esto me estoy apañado no se que aquí el tiempo se pare justo no hago esto se lo dudo estoy nervioso y lo hago peor dejenme quitar esto dejenme quitar esto dejenme quitar esto no se porque no me ha matado osea no me ha matado porque creo que la he esquivado corriendo porque vamos vale chicos dejamos aquí el capitulo esperate esperate freddy 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 que reyes claro MI AMOR pero que es esto ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Va todo loco, ¿eh? Lo perdí, ¿dista? ¿Freddy es malo? Pero si Freddy era muy bueno Aunque era muy bueno con ¡Ahí está el inhibitor! ¡Corre! ¿Vemos el jumpers? Vale, acabo de guardar, creo ¡Dios! ¡Tienes un regalo, esto! ¡Wow! ¡Wow! Creo que acabo de guardar, creo Pero si me la he jugado ahí Creo que cogerá el inhibidor y ya está Ahí ya va como más lento, más tranquilo ¡Dios! No me esperaba a Grand Rock Freddy siendo malo ¿Dónde estoy? Sí, vale, vale Si me ha dejado al lado Antes de que... ¡Hale de ir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Espera, ¿qué hago? ¡No está! ¡Si te pones la máscara no está! ¡Desaparece por completo! ¡No está! ¡Esto! Pues eso no me lo esperaba, eh ¡No! ¡No! ¡Esto no! ¡No! ¡Lo odiaba! ¡Esto lo odiaba, tío! ¡No! 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 Vale, pues la máscara no me mata No, desaparece Hasta la máscara es mágica Ahora entendemos todos a A Bunny, como se podría salvar de todas las cosas Que pasaban en el MegaPizzaPlex Era todo una buena utilización De la máscara Wow La música se fue de golpe Estaba súper siniestra Uff, está cargando el juego Me ha parecido súper perturbador En el momento de De Freddy, eh Pretente ir para allá, que sé que se puede ir No me hubiese escondido nada ¿Por qué lo dudo mucho? Que es que Freddy va a estar viniendo Ya tendremos doble enemigo Freddy cuando no tengamos la máscara Y Bunny Yo creo que es Bunny Porque Gregory ha dicho que era una coneja Y Bunny cuando tengamos la máscara puesta demasiado rato Hombre El almuerzo de Freddy Es de esos viejos dibujos animados Pues va a ser que es por aquí entonces Al fondo Sí Subiendo por los escombros Otra vez hemos llegado a la zona del... De la pista de carreras De la pista de carreras ¿No? ¿Cómo está guardando? Por fin ¡Elegory! Por fin tiene señal Todo cerrado ¿Qué era un nodo? Desactivará Roxy Pero si es su favorita Desactivará y sálvame por favor Esto es menos oscuro aquí abajo Estoy por incluso Guardarme esa partida guardada En alguna carpeta Porque quizá Según qué decisión tomemos Parece que podemos tomar la decisión Roxy es su favorita En cambio Es la única forma de salvar a... A Gregory Desactivándola Una decisión difícil para Cassie Sin duda Casi imposible Ya está mejor el chiste Almuerzo de Bunny Bunny Era la favorita de mi padre O sea que Como ni en En la serie Era una chica Para que sea Pero si voy a ser siempre una chica Nos acabamos de enterar Chan 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 A ver La flechita que me voy a cavar acá El juego que se guarda Y cuando el juego se guarda Es que algo puede que ocurra Se guarda automático Por eso os digo que Si me voy a la carpeta Y me guardo los archivos Vale, algo pasa allí Voy a buscar el archivo ese Hecho Me he guardado la partida Por si acaso No sé que esto se repetirá algo Estamos viendo Que está pasando algo Oh No, tío Quiere que la salve Tío Qué penilla Claro Claro Es que ella Si que es nuestra amiga Tengo que ayudarla, ¿no? Realmente Creo que me ha dicho Que no le ayuda Tu día especial Yo recuerdo Tu día especial Guau Qué bonito No puedo matar No puedo, tío Si recuerdo correctamente Está en el 11th ¿Se acuerda? Se debió el cumpleaños Porque eres el número uno Dos veces ¿Has abierto tu partida? Estoy seguro Que tus amigos Están apareciendo esta vez No quiero matarla, tío No quiero ¿Está obligado? ¿Está obligada a ella? O yo guardo por si acaso Luego puedo cambiar algo Cassie ¿Qué estás haciendo? Esto ha sido terrible, tío Acabamos de desconectar A Roxy Que además estaba diciendo Cosas súper bonitas De que se acordaba de nosotros No parece que hubiese Más opciones No lo sé A lo mejor No hacerle eso Y seguir para adelante Por eso quería guardar Por si acaso Pasaba algo importante Que tenía pinta Bien hecho Ese era el último nodo De seguridad He localizado el origen De la señal de radio De tu amigo Proviene de debajo De la pista de carreras Atención Estás abandonando La zona Abandonando La zona de cobertura De la red Bunny Buah, tío Pobre Roxy Es que no puedo utilizar Ya la máscara Ya sabéis Donde vamos ¿No? Buah Está sufriendo muchísimo Cassie Casi Cassie Vamos a donde Donde encontramos A The Blob Y a Boontrap Que sería Mimic ¿No? Juntos en el retorno Como ya sucediese Bueno, este juego Totalmente es Como lineal ¿No? Este DLC Sigue llorando Casi En el security Si que podíamos Como movernos Un poco A libre al berrío Pero aquí no Aquí todo sucede De una manera Directa Casi está Llorando Todo el rato Me siento fatal A lo mejor Se podía Se podía Hacer otra cosa No lo sé Chicos Ha cambiado Esto Ahora hay como Un túnel Se ha autoguardado Y casi no lo supera Está llorando Muchísimo Pobrecita Pero fijo Que hay más finales Pero fijo Fijo Voy a pasarse Con security Breach Podemos intentar Sacarlos O si no Pues verlos En otro Video No sé Que final Me va a salir Pero esto Está diferente Todo Menuda cueva Parece la cueva Donde puso los Guau Donde puso los Huevos Charles De Chuchu Charles Bueno hay luz Es una mina Y llegamos A una pizzería A Blob No lo hemos visto Me habéis dicho Que se lo escuchaba En el primer Capítulo Un regalo Un FAT Token Está viejo Y desfasado Es un artículo De coleccionista Los FAT Coins Me vais a dar Regalos Ahora Nostálgicos Ostras otra ¿Por qué ¿Por qué Tío, no ha podido contarnos mucho de esa historia, eh. Hay que ir dándole. ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Esa es la historia? Jolín. Bueno, esto ha cambiado, eh. No está igual que yo lo recordaba. Parece que hemos entrado por otra zona al meternos en el túnel. Básicamente se ve increíble, eh. Ruín. Era la manera de llegar hacia donde estaba Boontrap. Oh, Dios mío. ¿Por qué he tenido por todas partes? Dios, ahí podemos intentar entrar. Aquí es donde paseaba Boontrap. Página del cómic, 8. Ahí está. ¿Qué se supone que es eso? Es The Blob llevándose a Boontrap. El final. El final que más nos gustó a todos. Dos. Bueno, nos queda uno. Al máximo. A ver si me da jump. Yo creo que sí. Vale. ¿Blob? Dios. Vamos a saber qué pasó aquella vez. ¿A dónde se llevó Blob a... A Punta? Pa' Mimic. La mochila de Gregory. ¿Gregoría? Mirad dónde estamos, eh. No habéis ocultado nada. No habéis ocultado nada. Vale, está la grúa esta. Parece fácil de activar. Una cantidad de azul. Muchísimo azul. Nada, el tiempo. El último lo tengo que volver a poner bien. Están todos mil al final. Vamos. Toma golpe. Pero no se abrió. Para nada. O hemos tirado esto, ¿no? No lo sé. Parece que había intentado pegar un golpe ahí. Pero no ha salido muy bien. He usado por la máquina. Protocolos de seguridad desactivados. ¿Seguro que quieres continuar? Sí. What? No. No, tío. Intento salir, pero no pudo. Ya sí que salió. ¡Gregoría! ¡Gregoría! ¿Estás bien? Es el linter de la tela, eh. ¿Penemática? ¡Me salvaste! ¡Me salvaste! ¡Gregoría! Pero suena como una radio aún. ¡Gregoría! ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está fingiendo a ser Gregory? Es Mimic. Es Mimic que puede imitar a cualquiera. ¡Dios! ¡Groxy sigue viva! ¡No se ha salvado! ¡Mimic, chicos! ¿Qué? ¡No se ha salvado! ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ha salvado? ¿Qué? No se ha salvado. ¿Qué? 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 Confierta su acceso a los mapas de edificio. Solo siga sus instrucciones. No, tío. Es Mimic. Me está diciendo a dónde ir. Es justo detrás de mí. Quería verlo. Igualmente me pilla. A lo mejor me pilla. Hay que escuchar lo que nos dice Gregori. Da muchísimo miedo Mimic. Muchísimo. Wow. Ostras. Qué cara tiene. Vale, Roman. Ok. ¿Ahora? Dime. A la derecha. Está justo detrás de ti. No sé. ¿Qué hago? A la derecha. A la derecha. Lo intento. No quiero quedar sin energía. Me pilla. A la derecha. 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 ¿Qué importa? No pilla. No pilla. Ni. A niña. No pilla. A la derecha. Salve. No pilla. A la derecha. por un tiempo muy largo el mexico seguridad program fue diseñado para mantenerlo hidden pero te cerró el seguridad y ahora está libre no es tu culpa sé que lo hiciste para mí para salvarme pero no podemos dejar que sigas perdido ¿Gregory? No! ¿Gregory acaba de matarme? ¿me ha matado? o sea Mimic iba a escapar y Gregorio ha preferido lanzarle al ascensor por los aires para que no pudiese también escapar Mimic que estaba como enganchado parece ser y se iba a escapar oh my god este es un final pero es un final malo ¿no? un final super creepy efectivamente al final todo esto de Mimic ha sido bueno, estaba ya confirmado por libros pero se ha confirmado al 100% ya en Security Beach Ruin con lo cual Boontrap era de Mimic imitando a William Afton y tenía carne y tenía huesos y dientes y todo eso porque había matado a algunas víctimas y había puesto esa carne y esos huesos en el cuerpo del propio Mimic o de Boontrap digamos y aunque se supone que William Afton ya hace tiempo que no está Mimic siente que es William Afton aunque hoy también se ha hecho pasar por Gregory pero en todo el juego o sea nos ha ido llevando hacia un peligroso camino llevando casi hasta su muerte porque realmente parece que ha caído ahí y va a morir o vamos para que sobreviva eso lo tiene bastante complicado este final no sé si es el final canónico o hay otro diferente voy a intentar ver como se sacan el resto de finales si es que hay más porque madre mía alucinado eh muy buen juego este Final Fantasy Security is Ruined eh más corto o sea me ha costado más o menos tres horas y media o cuatro no estoy seguro unas cuatro horas quizá pero o sea lo digo porque Security Breach me costó casi doce horas me costó un montón así que es verdad que al haber jugado Security Breach he podido jugar este más más cómodo entendiendo los controles igual y todo porque se parece bastante casi y Roxy que nos salva a lo mejor no estamos muertos eh Roxy ha hablado al final y ahora que vale voy a ver como se puede sacar otro final vale vamos a intentar hacer uno de los finales secretos donde ha guardado el juego es en la persecución final con The Mimic tenemos que ponerle la máscara en un momento dado y se supone que sale un final vamos a ver si llegamos a ese sitio tampoco se donde ha guardado el juego yo creo que será la persecución final espero pues mira justamente es aquí tenemos que hacer caso a Gregory prácticamente todo el rato hasta que en un momento dado vamos a cambiar nuestra decisión vamos a ir a la izquierda vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir por aquí por aquí por aquí aquí es nos ponemos la máscara Oh, soy un final bueno Mira, me encontré un lugar Donde esconderme, estoy bien Bueno, es un final secreto esto, ¿no? Haciendo Qué chulo, esperamos, ¿no? Es que hay otros también Ahora le ha cambiado totalmente Porque es como si al llegar aquí Y ponernos la máscara Viésemos una realidad aumentada Que nos da un final diferente En el que es como si encontrásemos a Gregory Incluso se veía a Vanessa Apoyada en el árbol La música incluso ha cambiado Mira qué música tenemos La de la guardería Churururú chuchurú Vamos a esperar al final del todo Porque igual que antes hemos escuchado la voz de De Roxy Y nos daba una pequeña esperanza De que casi está viva Vamos a ver si aquí habla alguien también Cuando acabe Este es un final muy abrupto, ¿vale? O sea, a ver Estás en persecución ¿Crees que tiene que pasar algo más? Lo que pasa, ¿no? Lo de que le rompes el brazo Lo del ascensor El momento de tensión Yo creo que tiene que ser Más canónico Lo que hemos vivido antes Y este es como si dijese Bueno No puedo usar la máscara Pero de repente sí puedo usarla aquí La voy a usar Y me voy de este mundo Real Al mundo de realidad aumentada Ha estado chulo Turururú No sé si queda alguno más, ¿eh? Turururú Ahora miraremos Turururú Tururú Un montón de gente Trabaja en un juego, ¿eh? Como este Pensad que ha tardado casi dos años O sea Security Beast salió en diciembre de 2021 Y el 25 de julio de 2023 Completo Ha salido aquí En el canal también Como ya pasó aquel día Security Beast Ring Un DLC Realmente sí que es Más que un juego completo Es un DLC Porque dura Bastante menos Aunque está bastante bien de duración, ¿eh? Al menos para mí Esas cuatro horas más o menos Me parece Mucho A ver No había nada más Bueno Vale, chicos Falta un final más Es el final del Scooper Scooper Room Para hacerlo Teníamos que ir al capítulo 7 Y desbloquear Una cámara Que parece ser que está Digamos Hay un aparato Donde puedes cambiar Una de las cámaras Y abrir unas puertas Esas puertas son De la zona donde hemos ido Donde Punta Y va paseando De una habitación a otra De ahí llegaríamos Al otro lado Entonces Como no voy a hacer todo eso Porque tendríamos que pasarnos Como tres Dos capítulos seguidos Vamos a intentar Hackear con un Real Unlocker El problema es que Claro, tenemos aquí Si me deja pausar Habrá una posibilidad Pero si no me deja pausar Porque tenemos justo La persecución A ver si funciona Vale, has entrenado Tenemos la pausa Además hacer una cosa A ver Ya estamos pausados Voy a subir el brillo Al máximo El gamma Un momento Solo para intentar Ver lo máximo posible El juego está pausado Como veis Aunque se mueva el personaje No No hay peligro Esto es el A ver lo que usaremos He muerto Vamos que si he muerto No sé que ha pasado Que lo he despausado O no sé No sé que ha pasado ahí Pero estoy muertísimo O sea, de repente Yo lo había pausado Pero me ha matado No sé que ha pasado chicos I'm dead Tenemos que buscar ese sitio Y teletransportarnos a él Para tocar ese botón Del Scooper Room Ya digo que Tiene Una mecánica Más elaborada Que es lo que os acabo de decir Pero bueno Nos sirve para poder ver ese final Y no tener que verlo En otro vídeo Así podemos simplemente Pues mostrarlo aquí Incluso por lo que he visto En un vídeo De un canal americano Para hacer el tubo No sé por qué se ha movido antes Ahora sí que está quieto Antes estaba como moviéndose No sé por qué Lo he despausado Vale Vamos a fijarnos Tenemos que ir al ascensor A ver si encuentro La sala Aquí tenemos el final Que la vamos a sacar Todo bonito Tiene que haber un lugar Que lleva todas las salas Ahí está Mira hay un montón de puertas Entonces nosotros Hemos estado aquí Atrás Y nos hemos ido Hemos estado por aquí Y no hemos abierto Esta puerta Entonces esta puerta Se abriría Desde esa cámara Que os comento Es una cámara Que se abre Desde la bolera ¿Vale? Capítulo 7 La abres Vienes para acá Y aquí tienes El botón Que activa El scooper Room El scooper Que está desde la habitación Voy a teletransportarme A ver si Me he computado Espero que sí Teleport Bueno Podemos pasarnos El juego Finalmente hackeado Si queréis Como hicimos Con la actitud El magma Estamos Detransportados Porque aquí ya veo luz Luego algo Entonces si yo ahora Quito Quito Primero Lo de la cámara Pero le despauso Me voy allí Vale Y aquí tendríamos Que tocar Este botón Que está ya El último final Secreto Chicos Creo que no hay Ninguno más ¿Eh? Vale, mirale Pero creo que es El último final Secreto ¡No! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Lentes? Está metido Un clave De... ¡Me desagullo! O sea, que de alguna manera Mimic Cambia Hasta su aspecto En caso De que hagamos Este final Este sería El final más Bueno De todos ¿No? Creo yo Hemos vencido a un Mimic A un Mimic Un poco prehistórico Un poco Tiriteratops me pareció a mi Sin cuernos y eso, pero más o menos así Y para hacerlo, ya os digo Hasta sigo usando los trucos para que lo vieseis Pero para hacerlo hay que hacer un par de pasos Simplemente Activar una cámara, claro, si no lo sabes Cómo lo vas a hacer Te vas a esas cámaras, las activas, a ver como las puertas En lugar de irte hacia allí, te vas hacia otro lado Cuando te estás persiguiendo, supongo que cuando te estás persiguiendo Si no, antes Y Y lo matas desde el Scooper Room Muy chulo A ver si hay algún mensaje secreto después de estos Últimos textos Y ya tendríamos, ahora sí que sí Creo que todos los finales, voy a echar un vistazo Están todos ya A ver A ver Son Uno Scooper Fever y normal Sí, son tres Claro, es que este dinosaurio, guau Qué chulo, eh Sí que haría un short a lo mejor con los tres finales Para que viese todo el mundo los finales Y los jumpers, que intentaré también sacarlos todos Aunque me ha faltado alguno, ¿no? Me ha faltado el de los endosqueletos Y poquito más, a ver si lo puedo recopilar y hago Un... Un... Esos los alien shorts que son muy cortitos Para poner los tres finales Y todos los jumpers Y el juego completo lo tenéis también esta noche Si todo va bien Además de... De... Es que viro ahí de 52 Que es que llevo todo el día Llevo como nueve horas sin parar De grabar Y esto es una locura Me va a dar algo Pero vale la pena Vale la pena tanta espera Bueno Vamos a ver cómo acaban estas letras A ver si hay algún mensaje secreto Este final es el que más me ha gustado, eh Ojalá este fuese el canónico Porque todo significaría que Mimic está un poco... Vencido También y... Y casi está viva No se le ha caído del ascensor O... Al menos no se ha herido ¿Hay algo más? No hay nada más chicos Creo que lo tenemos todo En todo caso Como yo voy a hacer más vídeos del juego seguramente Nos lo pasaremos con trucos para verlo todo Pausando, viendo cada lugar Viendo cada detalle Como hacemos con Garton of Batman Para saber dónde está un personaje O qué ha pasado con otro En fin Lo que vayamos viendo Si me he dejado algo lo veremos Así que chicos Hazle por todo el apoyo A esta Maratown Como os digo Intentaré subir esos par de souls Con todos los jumpers Y los tres finales Y también el juego completo esta noche Gracias por todo el apoyo Y todo el cariño Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Vaya, vay ¡Gusta! Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animata uner eres tú Animata uner de corazón Terror y diversión Para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes Y dejar de sitio al sol Que no, que no